Pues, lo que he dicho, se viene Horda, ¿vale? Estamos muy cerquita de la Horda de la Horda, más o menos, ¿no? Porque está lejos lo que sería el sitio, además. No está preparado ni limpio, quizá. Así que es bastante tarde, ¿eh? ¡Otiado por uno! Se chico el que tal, tío. Sí, sí, hoy viene fuerte, porque mañana no voy a poder estar, ¿vale? Por eso hoy quería darle fuerte. A lo mejor mañana por la mañana también puedo estar, pero por la tarde imposible, porque viene gente de fuera, familiares, y entonces no voy a poder estar. Así que hoy por partida doble, hasta las 8, a fuego dándole cañita al Seven Days. Un saludo a todos. Pues, y a ver la masacre tan esperada, me alegra, tío. Pues, gente, antes de arrancar, tenemos que pillar balas, tenemos que pillar granadas, curaciones un poquito, cosas de construir, y pirarnos rápidamente a remodelar el sitio, con gasolina y la valquiria a tope. Vale, perfecto, pues vamos a empezar con... Pues, hay que esperar otro lado. Con las granadas y movidas que tengamos aquí haciéndose. Bueno, balas de momento no vamos nada mal, la verdad. Bueno, nada mal. Vamos mejor de como estábamos, ¿vale? Va bastante mejor. Me llevará también 5.56, evidentemente. Estas también. Me voy a llevar las de la Magnum y me llevaré la Magnum. Creo que la mitad de esto, y ya son muchísimas, la verdad es que son muchísimas. Balas de escopeta. Vale. Que no está gordo melón, es de vida ancha. Sí, sí, yo... Son los dedos, tío, que son como morcillas. Entiendo por qué, pero así son. De agarrar espadas. No te cuelgues tampoco, que me van a llamar el trabajo y no quiero perderme la masacre. Vale, tío. Es verdad. La Magnum. Yo iba a pillar la Magnum. Aquí iba a pillar la Magnum. Iba a pillar también la M60. Habíamos dicho de ponerle algunas modificaciones a las armas. Quizá para la Magnum vamos a ponerle esto. Podemos ponerle una mira, quizá no. No sé qué más ponerle. Quizá esto también que le sumará un poquito de daño y tampoco se nota tanto. Yo creo que esto no se le va a poder poner a la Magnum, evidentemente. Pero si me dejan, pues para antebano. Y no tengo yo algo de cargador. No. Ese. A ver. Vamos a ver. Modificar. Que como esto no lo voy a llevar, lo voy a cambiar. Se lo voy a poner a la Magnum. La Magnum creo que no puede ser tampoco... Pues mira, vamos a ponerle esta. Joder, no le puedo poner nada de cargador, chaval. Ala, que ruina la Magnum. Bueno, pues qué mala suerte, ¿no? Vamos a guardar... No, perdón. Vamos a dejar aquí a ti. Aquí todo esto. ¿Tú qué llevas? Vale. Modificar. Ahí está. Un poco de irradiado, quizá. ¿Verdad? Modificar. Esto ya lo tiene. Irradiado. Justo, me has dado con las balas, loco. Ea, Alex, bienvenido, tío. Vamos a ello. Venga, que son las cuatro. Yo quería salir a las cinco. Puede que nos dé hasta tiempo a salir, ¿eh? A ver, modifica todo. O sea, repara, perdón. Vamos a ver si por aquí falta... Sí, tú necesito que te repares un poquito también. ¿Cómo duelen las plaquitas de titanio, chaval? Esas sí que duelen, tú. ¡Hostia, qué de placas! Lo digo porque se repara cada vez que venimos y no tengo tantas, ¿sabes? Por eso me duele. Vale, cositas que yo quiera llevarme, que por aquí ya me llevo varias. ¿Dónde está lo de hacer daño con las explosiones? ¿Lo llevo encima ya? No. Pues, ¿dónde está? Aquí. Ponte ahí eso. Experiencia. Muchísimas gracias por la experiencia. El hierro aquí abajo. Más cosillas que podamos llevar. Que no sé. Esto, alcohol de estilazos para mitigar los daños en caso de que me alcancen. Yo podría estar bien, pero yo creo que de momento no me da falta. Botiquines no tengo, solo tengo uno. O sea, lo cual va a ser loco. Ahí está, 35. A lo estia. Esto me lo voy a llevar porque lo voy a convertir en aloe. Todos los que te puedes hacer, los 14. Perfecto. Aquí te dejas esto aquí. Vale. Alguna granadita si se ha hecho más. Voy a pillar todas las granadas al final. Perfecto. Y ya estaría de esto. ¿Gastaste una placa en arreglar un milímetro de la R-90? ¿Sos un Rothschild? No, es que puedo hacer más, tío. Y prefiero ir con un arma a tope a llevarla un poquito jodida y que por eso me quede sin arma. Es que lo prefiero, de verdad. O sea, me lo gasto. Sin problema ninguno. Que voy a la horda. Si me fuera un bioma, no. Pero la horda sí me la llevo. Sobre todo porque va a estar fastidiado, tío. Y es que no quiero jugármela tampoco, la verdad. He reparado toda la armadura. Me faltaría comer. Que solo puedo hacer allí según voy. No sé si tengo algún filetillo más, no. Y aquí alguna comida buena que me pueda así de una. Esto, por ejemplo. Podría estar bien. Y de beber algo de por aquí. Esto que vale 20, ¿verdad? Sí. Y me da la botella de plástico. Y me faltan solo los materiales para poder reparar la zona. Vamos a pillar. Esto va a pesar todo bastante. Pero bueno, como tenemos la moto no pasa nada. Que funcione la moto. Esto. Y tenemos que llevarnos también. Por si acaso. Que no lo creo que lo necesitemos. Pero por si acaso. Y no sé si con 300, que son 30 bloques, tenemos. Me imagino que sí, ¿no? Pero llevo esto por si acaso. Y por si tuviera que ir reparando y tal. Aunque visto y viéndolo bien. Si se va a quedar en la moto no es problema. Un par de estos para los loots. Y yo creo que es un buen momento para irse. Menos en el mega ultramillonario de titanio. Yo vi con 25 kits y no hice ni... Y no hice ni uno. Todos de loot. ¡Qué suerte, chaval! Yo me he gastado 12 y me he quedado súper pobre. Solo tengo uno. Por cierto, gasolina. ¿How much? Ver, gasolina. Tío, algo siempre queda. A ver. Le da todos los poderes que tenía que darle. Vale. Vamos a llevarnos uno de estos. Yo creo que aquí sí pillamos los barriles. Esto es para el camión. Bueno, es que es para el camión. Quizá esto no hace falta llevárselo. Porque es para la moto. Así que ahí se puede quedar bien. ¿Vas a las D7-6 las llevas? Sí, sí, sí. Vamos, supuestamente. Sí, aquí están. 7-6. 7-6. Y es que no tengo más, ¿vale? Es que tengo muy, muy poca munición de casi todo. Bueno, ahora no puedo seleccionar porque estoy comiendo. Entonces, este tiene 400. Este tiene otras 400. Luego las granadas que pilla por aquí, que tengo 27 más los molotov. Y luego esta, que es la que más tiene, que tiene 1.200 junto con el, bueno, el cargadorcillo ese que no tiene nada. Y ya estaría. Ya estaría. Nos vamos a la base anti-hordas. Horda. Estoy tan nervioso, tío, que ni siquiera sé escribir. A calmarme un poco, ¿no? Sí, todo chulo ahí. Que no se te olviden los preservativos y la vaselina. A la vaselina ya la lleva ella. 25 kits. Oye, 25 kits llevas encima, pero los usas. No los usas, ¿no? Los 25 kits a todo esto. Mira, ahí hay sillas de jardín, tío. Ahí tenemos, ahí tenemos un poquito de cinta militar. Curioso que poder sacarla de ese tipo de sillas, ¿verdad? Que no, no creo que lleve cinta militar ninguna, ¿vale? Como mucho la llevan americana y me imagino que es la que llaman militar. Oh, el melón, voy a llorar de alegría. Buenas, matute. ¿Qué tal? Bienvenido, tío. ¿Qué tal? A ver si no me lío un poco con el gordillo, que me gana antes de la horda. Los tengo para que se vea bonito el inventario. Es que, de verdad, que es un tesorazo en este puto juego, ¿eh? Madre mía, el mod como te empuja a la mesa de reparación todo el rato. No me parece ni por Dios. Sí, sí, no. Es que tenemos que ir a 200 por hora. Es muy tarde. Tenemos que dejar todo bien recondicionado y no olvidarnos ninguna salida. A ninguna salida, si no, nos va a tocar huir de buitres en la moto, ¿eh? Con dos litros con siete nos daría para llegar allí. Para llegar, ¿eh? Porque estar puedo meterle gasolina que la he traído. A veces ruedo si estoy cansado. Lo guapo, chaval. Mira, 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 ya están, ¿eh? No se ha oído. No sé muy bien por qué no. Vale, vale, vale. Está lejos la tormenta todavía. Por eso todavía no ha sonado. Se oye el relámpago, pero no se oye el trueno. Que la luz va más rápido que el sonido, gente. Estoy terminando el curso de Java full stack. Una locura. Explota la cabeza. Usted tiene que ser complicado ello lo de Java, ¿eh? Es curioso porque a mí me da salta en anuncios todo el rato de... Ya no es necesario el Java y lo usas para todo. Todos los programas utilizan Java. Claro, claro, chaval. Un buen vicio es la salud. Voy a pararme un segundo. Voy a recargar. Y nos vamos. Madre mía, chaval. Todo el gasolinero o el estar, ¿eh? Prepara la hipergasolina, Matute. ¿Está fuerte el darkness o qué? Un minutillo, no. Bueno, un minutillo podríamos decir también, ¿eh? Pero no, no. Es un... Un kilómetro lo que nos queda. Pero fuerte, ¿eh? Hostia. Qué bien, ¿eh? Está guay eso de que haya dificultado. Lo que pasa es que... A mí el darkness falls, al menos al principio, me pareció muy artificial la dificultad. Era como demasiado exagerada. Ah, si tienes hambre, te mueres y ya está. ¿Le metiste toda la gasolina a la moto? ¿Dejaste algo para la Valkiria? Ni lo he mirado, la verdad. Ni lo he mirado. Pero imagino que no se han gastado los dos. Porque tiene... Creo que son 20 galones por cada uno. Y tengo... Tengo dos. O sea que imagino exactamente que ha sobrado uno. Estaban los dos enteros los que he pillado, así que no. Tal vez, no hay problema. De todos modos, no creo que necesitemos la Valkiria llena de gasolina. No lo creo. De todos modos, si tuviéramos que ponerle un bloque por encima a otro bloque, no pasa nada. Se pone uno plano. Y a disfrutar. Ya estamos aquí. Vale, 1846, modo ultra reforma. Express. Esto no lo han hecho ni los gemelos que construyen casas, ¿eh? Sean quienes sean. Vale. ¿Por dónde van a entrar los zombies? Pues eso sería lo primero que vamos a tener que averiguar, ¿no? Por cualquier sitio que esté abierto. Si es que hay alguno abierto. Vale. Tampoco por aquí. Voy a echar un ojo. Lo suyo sería ir buscando entradas, como os digo. No parece que haya una entrada clara, ¿eh? O sea que... Mira, aquí, aquí, aquí. Todo esto es por dónde van a entrar ellos. Vale, bien. Y tenemos una rampita aquí que está reventada. Los zombies podrían subir. Y supongo que saltar. Quizá. Que no tiene pinta de que un zombie pueda llegar por aquí, ¿eh? No tiene pinta en absoluto. Bueno, tienen otra entrada aquí que esto se va a romper ahora mismo. Esta de aquí. Aquí le metemos dos cates. Esto me pongo yo del otro lado. Por aquí no sube ni clifford. Le rompo una más por si acaso. Vale. Y a ver. Yo creo que aquí van a estar bastante blanditos los zombies. Entonces, bueno. Pues eso. Esta es por la que no van a poder entrar. Y mira, por ese sí que van a poder subir. Perfecto. Entonces. Vale. Tú vienes con fuerza. Este muerto. ¡Eh! Detrás. ¿De dónde viene este? De algún coche seguro, ¿eh? Estaría escondido o algo porque si no, no... No entiendo por dónde ha venido ese tío. Al final Oruga es el primero que ha sobrevivido, tío. Menudo crack. Vale. Pues este ha subido por algún sitio que no entiendo. ¿Cuál? O ha dado la vuelta y venía detrás todo el rato. Lo cebado. Bien. Este es el primer sitio que vamos a tener que reforzar. Quitamos estos bloques. Ponemos estos. Vamos a empezar a romper primero. Quito por aquí. O ustedes están como locos consiguiendo las mejores herramientas del juego. Uy, yo a estas alturas estaría buscando el próximo coche para sumar a mi colección de deportivos. Sí, hostia. Bueno, pero cada uno hace cosillas, Matute. Eh, yo... Tú tienes la supervivencia asegurada, parece ser. Y yo ni de coño, ¿vale? Va. Ahí estaría más o menos porque ahora lo que voy a hacer va a ser... Poner un bloque de estos... ¿Cómo? ¿Dónde estás? Este de aquí. No. Sí. Este de aquí. Vale. Joder, este no es. ¿Dónde estás? ¿Por qué no hay un bloque como el que busco cuando lo busco? Es este de aquí, joder. Este es. Vale, vamos a hacer un... Poner en cara. Ahí está. Y bueno, como esto necesito una rotación avanzada. Un segundo con estos dos. Este uno. Este dos. Me da que están apareciendo por otro lado. Es que no lo conozco. Muerta. Muerta. Estos vienen de la calle, los hijos de puta. O sea, que da igual el silenciador ni hostias como les dije esta mañana. Aunque estés de pie, ¿vale? Es que me revinta. Hay que tener que estar de pie para que un silenciador funcione. Es que no tiene ningún sentido, pero a mí me molesta. Salir. Vamos a rotarlo un poquito de esta manera. Una rotación compuesta. Si no, no va a girar. Era la última. Bien. Uno. Nada, 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 nada. Esto es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Nunca antes. Nunca antes. Yo no necesito hacer esto antes. Espero. Ahí está. Este ya no le hace falta. Bueno, realmente podría entrar por ahí, pero aquí le vamos a poner un par de bloques y ya lo tenemos. No, yo es que lo hago a posta, ¿vale? Yo podría venir, prepararlo una semana, hacerlo de puta madre, pero no es la idea, tío. Yo no me apetece hacer eso. Me apetece liármela, liarme la parda y ver qué pasa. Para hacerlo bien, veis a cualquiera. Yo no soy un profesional de esto. Yo vengo a ver qué pasa si la lías gorda. ¿Ves? Como está. No, no, chille, no, chille. Nadie te lo ha pedido. ¿Y las risas que os pasaríais en el hospital el otro día? Viendo como el loco este... No, copy save, no. Copy rotation. Ahí está. El loco este intentaba hacer algo que de verdad no merecía la pena hacer. Que era jugársela de esa manera en una horda, ¿no? Hostia, tú corres. Corres y corres raro, ¿eh? Nos han muerto. ¿Ahora sí? Vale. Me molaría que se viera la experiencia cuando estás apuntando con la mira. Ayudaría un montón, la verdad. Vale. Bloque de rampa quizá, pero no sé cuál. Quizá, no sé, esta mismo. Que no sé cuál poner, tío. Algo que no me moleste pero que se vea bien, ¿no? Esta, por ejemplo. Esta está bien. Vale. Tine, pequeño. A ver, estos dos bloques por unos cuadrados normales. Este no, realmente no haría falta. Tengo que ponerle aquí unas mejorillas, estaría. Ahí estaría. Poner aquí esto también. Pues ya nos va a dar experiencia de una. Los tineferos funcionan bien en pistolas, en los demás no. Solamente si tienes... Ya, 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 ya. Pero que no tiene mucho sentido, ¿no? Eso es lo que digo. Que yo sé que no le tengo que buscar el sentido al Seven Days. Pero, coño, me gusta que todo funcione como uno espera que funcione. Que es bien. Eso no iba a ir, pero bueno, tú ponlo donde tú quieras. Va. Ahí está. No puedo seleccionar el bloque, ¿no? No, que va. Vamos a ello. Pues tenemos por aquí... No sé cuál poner. Quizá estos, ¿no? Que hemos puesto otras veces. Gíratelo un poco. Quizá de este lado... De este lado mejor, sí. Pero pondré dos. No, en vez de solo ese pondré también estos. Y así me cubro un poquito. De salud. Eso es. Vale, perfecto. Por aquí podríamos subir. Así es. Ellos también, evidentemente. Y luego para subir sería la otra rampa. Que ya sería venir corriendo. Y saltar aquí. Eso es. Vale, luego refuerzo todo, ¿eh? No tengo ninguna prisa. Y vamos a ver si hay que limpiar un poco. Me parece que estuvimos hace poco, pero bueno, pues acaso. Vale, pues vamos a romper un poco por aquí también. Para que al menos me pueda subir saltando. No fácilmente. Vale. Vale, con esto estaría por este lado. Aquí hay que romper también un par. He metido un mod de bloque con más de... Coño, ¿y el gas? Yo juré, a ver, no tienen... He cogido solo uno. Fregado. Bueno, no pasa nada. Esto es lo que sabíamos todos que iba a pasar. Yo juré haber pillado dos, pero bueno, si he pillado solo uno, qué mala suerte. Mejor ponlos donde te lo pido, por favor, porque no tengo muchos. Y a ver cómo va esta orca. Eso te decía, ¿no? Pero yo juraría haber pillado dos. Había pillado dos, ¿no? ¿O no había pillado dos? Me lo inventaba al máximo. Claro, es que yo juraría haber pillado dos. Mi idea era haber... No sé. Bueno, si no he pillado dos, nos toca huir de la horda lo loco, ¿eh? Qué raro, ¿eh? No haber... No haber conseguido los... O sea, no haber cogido los dos. Qué raro, no sé qué coño he hecho con ellos. ¿Sólo tienen diez, entonces, cada una de las cantinas? ¿Le van a poner el ojete como una bandera? No, 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 no. Sabría que verlo. Que puede ser, ¿sabes? Nadie dice que no, pero hay que verlo. Mira, está intentando romper una pared. Oye, ¿sabes que por aquí el material es más blandito? Fíjate cómo aguanta, ¿eh? Cuidado. Cuidado el tipo duro este. Madre, lo que aguanta el fulano, ¿eh? Increíble. Increíble la capacidad que tiene de absorción. Parece una esponja de balas. Bueno, vamos a reparar un poquito esto. Lo primero. Bueno, reparar, mejorar, ¿no? Vamos a poner un tier de verdad en vez de lo que tenía. Oye, empieza la horda, gente. La vamos a hacer en el garaje con una ventana like always. Y a darle muy fuerte aquí a los zombies. ¿Dónde estamos, eh? Mira, por aquí si rompen, claro, podrían acceder perfectamente. Bueno, vamos a subir esto un poquito de tier. ¿Y los biters cómo te cubrís ahí? Hay balazos. Y tampoco van a venir cuatro. Siempre han venido cuatro buitres. Malo de ser que en esta horda vengan más. Bueno, gente. A tope, ¿eh? Vamos a ir recargando un poquito las balas en lo que suben. Van a subir todos por aquí. Mira, la acabo de reparar, ¿eh? La acabo de reparar. Mira cómo va. Es increíble el daño que recibe esa... Ese arma, macho. Es alucinante. Tómate, tómate esto. ¿Os imagináis que empiezan a venir por otro lado en vez de por donde estaban viniendo hasta ahora? ¡Agua! ¡Agua! Un perrito y tal. Va. En el momento parece que... Bueno, que se van a comer estos bloques. No me voy a intentar reventar estos porque es por donde van a poder llegar, más o menos. Hay una escalera por el lado que ya es... ¡Oh, un biter! Hay una escalera por el... ¡Hostia! Basta, basta de sonidos. Sé que los quito. Está Julie, ¿qué tal? Bienvenida. A ver, vamos a coger esto. Vamos a meterle ya. Cuando quieras la quitas. Hombre. ¿La han roto ya en serio? ¿Ya la habéis roto? No puede ser. ¿Y por qué no están subiendo? Esta gente se ha bugueado o algo, ¿eh? Estoy subiendo unos encima de otros. Miren el castellet. Míralo. Ah, que suben saltando. Cuidado, ¿eh? Nos pasamos la horda de edificio en edificio, gente. Sí, sí. Porque esta gente es capaz de subir muy bien. ¡Agua! ¡Agua! Ya te he oído. Pero no lo pensaste muy bien. Esos laterales están súper desprotegidos. No, sí. Sí lo pensé bien. Lo que pasa es que no me daban los bloques para hacer dos rampas, tío. Entonces, bueno, intento centrarme en dos y se me ha ido la olla. Pero bueno, mira, mira cómo están ahí intentando romperle el bloque. Mira. Y sí, estaba bien pensado, pero no con los siguientes bloques. Pensé que con los que tenía ya era suficiente. Pero es evidente que no. Tenía 64 bloques y digo, bueno, con 64 bloques yo de aquí... Esto se resuelve... No, recargas. Esto se resuelve, pero no, no, no está cargado. A ver. Fuera. Esto. Un montón de peñita pegándole justo ese bloque. Voy a tener que ir rápidamente a repararlo. Porque si no, al final me lo van a romper. La idea es que, bueno, si entran que entren cuatro, pero que no entren todos. Vale. Ahí ya hay un bloque abajo que no puedo llegar. No al menos bien. Ahí está. Está súper desprotegido. Sí, pero porque no había bloques, tío. Te lo vuelvo a repetir, si quieres. No había bloques suficientes para dárselo a las dos rampas. Entonces he decidido ir a por dos rampas y no era la idea. La idea era haberse quedado con una solamente. Vale, a tirar esto ya. Voy a recargarlo un poquito. Y esto, claro, esto no voy a poder repararlo. Eh, eh. Estas cabezas abajo. Ha reparado, ha podido, ha podido, sí. Vale, pues. Bien, bien, bien. Porque hay mucha gente que también quiere un poquito de amor. Mira, mira, mira. Pa, 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 pa. Va. Un momento, All Brand. Una. Cuando quieras le quitas la anilla. Dos. Es cuando el mediodía dijo que... Me ha hecho lo mismo. Cuidado. ¿Canilla? Ahí está. Son las once y media, eh. No lo entendería. Vale. Desportergidios. Hostia, es... Es increíble. Oye, estos... Ola, me han roto el muro. Podría ser, eh. A ver, vamos por aquí. Sí, 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 sí. Vale, vale. Vámonos para arriba un poco. Vamos a darle vueltas a los zombies. Eso. A ver qué tengo. Poncala, calada. Si alguien la ponga, por favor. Necesito motivación. La herramienta de que se está fuera de juego. Sí. Es una pena, eh. Que sea tan mierda de resistencia la... El arma que es tan buena. No aguanta nada, la verdad. Y es un nivel... ¡Ea! ¡A dónde ves, Ayuli! ¡A dónde ves, Cielo! Vale. Vamos. Vaya, es verdad. Claro. Le he puesto las modificaciones. Evidentemente no... Fíjate que está la retícula justo delante del buitre. Yo creo que está moviendo en el momento en el que disparo, eh. Ahí lo tienes. Va. Mira, mira, qué de peñita, eh. ¿Os acordáis de esto? Esto es como hacíamos las hordas al final del Legacy. Esto puede ser un flashback de la hostia, eh. Cuando nos sobraban los materiales y los desperdiciábamos de... Bueno, que viene una horda. Venga, reventar a todo el mundo así a pie. Venirse. Bueno, yo debería buscar un sitio donde... Eh... Donde subir para poder beber. Porque sé que me muero de sed, pero sé que no tengo espacio para beber. Bueno, aquí no va a ser. Porque estos van a subir por aquí y se van a... Bueno, parece que están dando... Vámonos por aquí ya. Cuidado con el madero. Eso no me ha dado mucha agua, pero sí me ha dado un poco de... Eh, espacio y tiempo. Vale. Aléjate. Vamos a ver si me encuentro una agua buena. Ahí está. No os estoy leyendo porque estoy muy metido en la pelea, ¿vale? No... Me va a costar un poco estar al visto por el chat. Una espontería que una escopeta de feria. Sí. A mí me gustaría verte aquí, eh. A mí me gustaría verte aquí disparando. A ver a quién le das. El problema no es dónde están los zombies. El problema es dónde están los FPS. Porque el zombie está en un sitio, pero no está allá cuando yo le veo. ¿Verdad? Hace media hora que ese FPS se terminó. El bloqueo de acero tiene 30.000 de vida. Hostia, pues pásate un poco de acero, ¿no? Y lo subimos de tier. Está hablando del Minecraft. Cerro de tu vida. Y si al final que la vas a pierder no aguanta tanto de moledores. O de racing, ¿eh? Cuando se venga el 2 va a ser la polla. Nada, es que no les veo venir. O sea, sé dónde están y tal, pero no puedo dispararles bien porque cuando disparo ya no están ahí. Realmente van a saltos. Y mira que el OBS va de puta madre. Para estar en ciudad y en horda están yendo de maravilla, tío. Pero nada, está costando un montón. Abajo. Uy, al final me la llevé. Bueno, haciendo así un poquito. Vamos a ver si puedo ir. Esta está bien de munición. Esta habría que recargarla. Por aquí no me parto nada. Vale, y sigamos, ¿no? Joder, yo creo que así me gusta más la horda que con una base, te lo prometo. En plan, un poco de espacio abierto. Demasiada gentuza. Y matándolo luego con plan, que no me pilléis, cabrones. Me gusta mucho más, la verdad. Eso sí, no sé cómo lo veréis vosotros, pero estoy por delar al F8 a ver si llega a 12 FPS. 21-22. Bueno, 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 eh. Cuidado. Cuidado que me emociono, chaval. A ver, a ver. El perro ya no me hace ni puta gracia. No sé dónde está, pero yo tiro abajo. Ahí, eh. Quítala. Hijos de puta. Por ahí no es. Tengo de matar a lo que soy. Ah, vale, 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 vale. Ah, hostia, qué guay. Eso no, bajo o bajo. A ver qué pasa. Bueno, esto no lo voy a gastar demasiado, que me gusta. Y no queda mucho. Creo que tengo un Reaper Kit aprovechable. Y creo que este arma se repara con un Reaper Kit normal. No recuerdo, eh. No sé, seguro. Puede que tampoco, ¿no? Porque hoy no está saliendo todo muy bien en esta horda. A ver, tampoco está saliendo mal del todo. Pero bueno, lo que es la defensa típica de un muro y yo detrás, eso no lo hay. Pero bueno, para eso está el parkour. Buena cabecilla sí cae, eh. Uy, 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 uy. A ver, ven por aquí, ven por aquí. Va. Se vayan arrejuntando un poco y aprovechamos una nueva granada. Yo creo que este es un buen momento. Ahí, justo ahí. Y otra, justo ahí. ¡Oh! Oh, pensé que no llegaba, tío. Digo, ya está, fracaso absoluto con la granada. No, 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 no. Vale. Vale, vente para aquí. Eh, eh, mira, mira, mira todo eso. Ir, ir para allá, ir para allá. Es que se ha quedado ahí atrás, lo he visto. Dice que los tetos tienen el cerebro muerto y corren en círculos. Hombre, claro, exactamente. De eso nos fiamos, ¿no? A ver si te crees tú que nos hacemos las bases anti-hordas como las hacemos porque son muy listos. No, no. Lo hacemos porque sabemos que funciona porque son imbéciles. Claro, si no, nadie haría esto. Ni la horda que hacemos todos. O sea, la forma de anti-hordas que hacemos todos. De ventana. Y esto de corren en círculos, evidentemente. Y corren en círculos, corren detrás mío. Yo la inteligencia no se la pongo yo. Se la ponen los de fanpins. Claro. Eso es garantía de cero inteligencia. Ese que ha pasado. Donde mejor en la IA pasamos todo de categoría de novatos en el Seven Days. Sí, 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 sí. Exactamente. Exactamente. Es que es eso. Todos los que... Vamos, todo lo que hacemos en Seven Days, al menos yo, está basado en la inteligencia de los zombies, ¿no? Como es normal. Y ahí, bueno, ya nos hicimos la base... En la serie anterior nos hicimos la base que no valía para absolutamente nada, ¿no? O sea, me digo, que podíamos quedarnos ahí AFK y los zombies de sudada. Subiendo y bajando como idiotas y sin ningún problema, por eso. Claro, ellos van a donde tú estabas. Bueno, el procesamiento. Y todo lo demás, esta gente ni se acerca, chaval. Yo podría estar corriendo sin gastar ni una bala en la horda, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, es más divertido. Dios lo ven, al menos un poco. La cosa es que son tan tontos que golpean una pared random teniendo un camino libre. Sí, también es verdad que son muchos, ¿eh? Y eso al Seven Days nunca se le ha dado bien. Ni mucho gráfico, ni mucho zombie, ni mucho de nada. Entonces, pues, petan. Algunas inteligencias de los zombies petan. Hay muchos de ellos que están corriendo en círculos en plan, bueno, como hay un zombie haciendo algo, yo ya no lo hago. Y algunas cosas es perseguirme a mí, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, hacen lo que pueden los hombres. Están como medio huevos. Pero, bueno, es otra forma de hacer una horda. Yo, la verdad, es que muy pocas veces me había hecho una horda así, sin gran cantidad de recursos. Y con el personaje casi al máximo, ¿sabes? Muy, muy poca. Lo voy a hacer más de cerca porque no quiero despediciar tampoco la poca vida que tiene esto. Yo tengo... me han jodido un brazo. Me han tocado una vez y me han jodido un brazo, ¿eh? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué hacen? ¡Qué locura, tú! Lo están tirando todo, ¿eh? Están enfadados a tope. Bueno, yo me voy por aquí, ¿vale? Ya me lo contáis. ¿No os dais cuenta que apuntas hacia adelante y muchas veces no llegan las balas donde estaba el zombie? Bueno, ni de coña, ¿eh? Mira, 19, 17 FPS. Os digo yo que me está costando apuntarles, ¿eh? Igual yo a uno le subí el daño al bloqueo de los Z y la base no duró nada. Bueno, claro, evidentemente. Y si te subes el daño a ti también, pues tampoco duran ellos, ¿no? Pero bueno, en el balance de los juegos sí que es. Brincos, brincos irreales del 7 Days, ¿eh? Me llamo un rato. Bueno, Lucas, que vaya bien. Espero seguir aquí. No te vayas, tío. Con todo lo que me cuesta darte. Bueno, vamos a recargar esto un poquito y vamos a tirar... Vamos a intentar hacer otra reunión familiar de zombies. A ver si aquí arriba consigo hacerla. Más o menos van viniendo. Este tío está a topillar, yo te ayudo. Compae, te ayudo. Sí, vuelvo a morirme de sed, pero ya no me puedo parar a beber ni de coña. No estáis suficientemente juntos, no os queréis. Esto es terapia de zombie, hay que hacer terapia de zombie. Mira, mira, están bobísimos, tío. Es que son demasiados, ¿vale? Tengo el spawn de zombies al máximo y son demasiados para lo listos que son, ¿eh? Somos muchos, no entiendo. A ver. Vale, ahora. Más o menos, ¿no? Ya... Bueno, estos son... Ah, es que se desperdigáis en salida. Mira, 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 qué momentazo. ¡Ay! ¡Ah! Mira, 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 otro más. Espera, espera, que vienen más. Tampoco voy a gobiarme con cantidad de zombies que luego... Mira. ¡Pum! ¿Cómo me pasa eso? Que se mueve uno mal y me la monta. Ah, cuchillazos casi todavía no, al menos. Pero bueno. Algún día respequearemos e intentaremos hacernos la horda a pie y apuñitados. Que me imagino que eso se podrá hacer si vas bien drogado, en plan cervezas y tal. No llego. No llego, así que me tiro. ¡Ese leyenda! ¿Qué tal, tío? Bueno, quédate al menos a que se acabe la horda, que queda un cuarto de hora de juego. Que estoy en maxi fregado. O sea, me he pasado la horda en un garaje y... Bueno, me he pasado. A ver, yo aventuro también demasiado, ¿eh? Me estoy pasando, mejor dicho. La horda en un garaje y... Mira, mira qué puto miedo de escena, ¿vale? Esa puta madre, chaval. Yo me enajo. ¡Corre, joder! ¿Puedo subir por aquí? Espera, plan... Salto pequeñito, salto más grande. No, no puedo. Aquí es más bolo. No, no hagas círculos. No hagas fintas, que me la montas. Está imposible. Quería llegar, pero está complicado. Quiero intentar reparar esto. A ver. Esto es un buen momento. ¿Se puede reparar? Reparar. No merece la pena. Bueno, quedan los irradiados, evidentemente. Y un montón de cerales locos. Intentaremos matar ahora, igual que siempre. Cuidado. Huesos. Quietos, quietos. Bueno, bueno, queridos. ¿Han subido las EC... No. No van a subir. No van a subir ni con escalera mecánica. Espera, carga un poco. Carga, carga. Y ahora lo tienes. Me he quedado pillado. ¿Con qué? Con el puto coche este. No había visto. Qué valiente con machete. Sí, sí. Me ha durado el machete, te lo digo. Nada, con machete imposible. Ojalá tú. Ojalá, eh. A puñetazo sí, porque el brawler te lo permite. Hay ciertos perks que... Bueno, con la reducción del daño y tal... Bueno, pues está fácil, ¿no? Bueno, fácil. Está accesible. Pero así a tiros y tal, y al menos con las armas que llevamos, no... De momento nada. Voy a disparar hasta que se rompa. Que me va a durar... Ya, se acabó. ¿Qué es eso? Que estaba rota ya. A mí lo único que no me gusta de esta escopeta es que no... No los frena, tío. O sea, no tiene... No tiene capacidad de parada. Eso no... No va. A ver, ahora sí, ¿no? Genial, pero... Generalmente no. Oye, tú no eres de la horda, ¿eh? Tú fuera de aquí. Si estoy pegando una vuelta al ruedo... Me enajo al otro lado. ¡Oh! ¡No! Mierda. Nada, nada. Pues a nadar. Si no pasa nada. Yo me voy a curar ya. ¿Por si acaso? Entente otra. ¡Hostia! ¿Cuánto corres? ¡Qué miedo, tú! El pavo ese. Joder, joder. Eres... Eres incombustible, cabrón. Nada, cero balas, ¿no? Es incombustible, hijo de puta. Me voy a ir porque me voy a quedar sin estamina. Antes de que... De que me la monte, tío. Es este, ¿no? Este es el cabrón que corre con un cebao. Venga, vete a la maratón. Y a mí déjame en paz. Mira, mira, mira qué hostias me meten, ¿eh? Increíble. Básicamente ha mezclado ácido clorídico con ácido de no sé qué. Sí, 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 ¿eh? Y la ha liado parda. Nada, el Mou, tío. El Mou este que es que al final me deletea. Ya lo verás. Vale, no me he puesto todavía la miel porque tengo un 2% y creo que... Joder, que te den por el culo, Mou. En serio. Basta. Basta que eres una turra de zombi como pocas, ¿eh? Es que pareces el Mou de verdad. Casi me das. No le dará por explotar al zombi. A mí me encantaría, chaval. Casi. Ahí, ahí está. Eso son un par de zombis menos, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Me voy a reparar el arma. Y lo voy a intentar al menos. Vamos por aquí. Me aleje mínimamente. Esto lo reparas. Y ahora la liamos parda con esta arma que es la que nos va a salvar de todo. Voy a intentar no gastarme el Reaper Kit, pero... Si al final me va a dar igual. Ya la tienes, ¿no? Vale. Pues... Venga. Venga. Porque esto es lo que va de verdad a acabar con la peñita. Así que venga. A ver, a ver, a ver. La envolvente. ¿Cuántas balas tienes? 45. No está mal. Es que además tiene más capacidad de parada que la escopeta. Y si os dais cuenta, se para el tío. O sea, es muy bomba este arma. También es verdad que es normal que se estrope también bastante, ¿eh? Ese es tan fuerte y tal. Algo tenía que tener en contra. Quieto. Hostia. Pensé que te habías muerto ya, macho. Hay 61 balas. Bien, bien. Sin problema. Vale. Hostia, me mata. Hostia, qué cabrón, ¿eh? Cómo me ha pillado ahí de improvisto. No me ha reventado de milagro el hijo del mal. Como te... Te está dando la del pulpo. Sí, sí. Pero es inagotable el tío, ¿eh? Parece el puto Neo. Oye, a las armas de fuego se le puede poner el mod de que se estropeen menos, tío. Porque me parece increíble la cantidad de daño que se lleva el arma por disparo, ¿no? Es verdad que disparamos mucho. Teníamos 1.200 balas y nos quedan 300. Pero es bestial, ¿eh? Oye, pues me ha molado la horda, ¿vale? Me ha molado un montón. Mucho más que estar en una ventana disparando, la verdad. Pero con diferencia. Me habré gastado todo lo que me he gastado en salud, en munición y todo lo que tú quieras. No me importa. Me ha molado un montón. Me he divertido mucho más que en ninguna otra. Vamos a comernos esto y vamos a pillar todos los loots. Ni la solo en metisas collejas. Vale. No vamos a recuperar para nada ni de cerca lo que hemos gastado. No es problema. La diversión lo vale. Luego ya de las balas que vayamos pillando por ahí, pues scrapearemos un montón y intentaremos que se conviertan en balas para este arma. Y hay que hacerse Reaper Kids. Ya no podemos ir sin ellos. Porque ya he comprobado que es imposible hacer una horda así sin el arma que llevamos. Y el arma que llevamos se va a morir, básicamente. Vale. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Que no me acuerdo. Comer, beber... Y iba a hacer otra cosa y no me acuerdo qué era. Así que bueno, ya hablaré después. ¿Dónde está la bebida? ¿What? Tengo que hacerme de beber. Me he bebido el único agua que he traído. Bueno, no pasa nada. Ya te vas. Ah, sí. Curarme la infección. ¿Por aquí hay loots? No aparece. Llévate 5 o 6. Sí, sí, sí. Es que hay que llevarse de más. Y no lo hemos usado casi nada, pero... Fíjate al final, que hemos estado ahí matando, no sé si ha sido 6 zombies y tal, y está a 3 cuartos. Es una locura el desgaste. Una locura. Y luego es que gasta titanio para reforzarse, ¿sabes? Menos mal que por lo menos no es reperkit avanzado, ¿no? Que es reperkit normal y si no lo tienes de una manera, pues comprar y tal. Vale. Pero... Qué mal, chaval. Qué mal. Bueno, tenemos bastantes cosillas para vender, eso sí. Bueno, bastantes. Algunas. Y ahora nos dedicaremos a misiones, ¿eh? Nos dedicaremos a misiones y ya dos días... Mira, un reperkit, perfecto. El que ha gastado. Y ya después nos buscaremos donde pasar la horda de verdad y montarla un par de días antes de la horda al menos. Porque esto está bien, pero es de infarto, chaval. Chata. Que tengo reperkit, chata. Ya no... Ya no se lleva lo de las tierras, ¿no? Ahora se lleva lo del reperkit. Oye, y qué fallo ha sido lo de la... Lo de la gasolina, tío. Yo sí pensé que tenía, ¿eh? A ver. A ver el caballero este... Que sangra azul. No hay nada, ¿no? ¿Y a dónde me lleva esta escalera? Solo por curiosidad, al piso de arriba. ¡Ah, amigo mío! Vale. Mira, una recetilla que voy a romper. Esto no lo puedo recoger. Este tiene algo de minerillo. Vale. Gracias. Gracias. Esto me lo llevo. Mira, un café. ¿Dónde están los botes? Yo tenía botes. Botes de cristal. Tengo una botella de plástico... Aquí. Pero la botella de plástico no la quería usar. Desbloqueable. Ha cambiado la cantidad que puedo hacer de ganzúas. Porque antes no podía utilizar una bridge con... Con la horquilla. Ay, mierda. Pues sí, parece que está súper cerca, tío. ¡Hija de puta! Nada, tío. Imposible. Ahora, a ver. Bueno, no está mal. 157 pavos son 157 pavos, ¿vale? Es la mitad de una gráfica y medio de centilla. Ojalá, la verdad. Bueno, hay alguna ofertilla ahora que van a salir las 4.000. Qué cuidado. Bueno, pues ya está, ¿no? Hemos pillado todos los loot. Hemos pasado la horda. Muy a lo loco, eso sí. Pero hemos pasado la horda. Y ahora vamos a dedicarnos a hacer varias cosillas, ¿no? Antes de nada que va a ser. Pues recorrer los vendedores con la moto para ver qué es lo que tienen. Hacer misiones seguramente para pillar pasta sobre todo. Y reponer todas las balas y municiones que he gastado. No sé de nivel de ganzúa, supongo. Lo de bobby pin no sube, pero la ganzúa te sube 20. Pues mira, maravilloso, tío. Lo suyo es que me gustaría utilizar lo que tengo en vez de crearme la ganzúa. Porque las ganzúas son caras. Son con acero, tío. Y es que todo es acero. Ahora podemos pillar mucho hierro. Que de hecho quizá es lo primero que debíamos hacer. Pillar hierro. Hierro tenemos muy poco. Y eso lo dejamos fundiéndose ahí en casa. Y como Dios. Y me gustaría también hacer la rampa, ¿eh? O sea, que también hay que pillar piedra y empezar a hacer boles. Empezar a hacer boles con los que machacar piedra, tío. Si no, no nos va a dar la vida para tanto. Yo lo de lutear lo tengo como 300 bobby pin. Y como... Tengo lo de... Vale, el nivel de ganzúa al 4, pues suelta. Claro, exactamente. Es que es lo suyo, realmente. Es que yo, bueno, ahora tengo que meter puntos también. Tengo un montón de puntos que aprovechar. Vemos a ver qué es lo que se puede subir y lo vamos subiendo. Voy a quitar lo de los FPS ya. Que ya no me hace falta sufrir tanto con los FPS. Pero ha sido criminal, ¿eh? A ver, yo me imagino que es que cuando lo veis vosotros... Como os pasará... Bueno, cuando jueguéis, a lo mejor no os trimiréis ninguno, pero... Cuando... A ver, me estoy liando. Vale, no tengo como abrir el tesoro, así que me voy por aquí. Bueno, lo que os digo, que a lo mejor lo veis vosotros también un poquito entrecortado del juego, ¿no? Porque a mí me dice que os lo está enviando a 50 FPS. Digo, se están inventando FPS porque esto va a 12, es imposible. Pero cuando lo juegas, es que da igual donde veas al zombie y donde dispares. Es que no le puede estar bien porque no... Realmente ya no está ahí. Yo lo veo bien. Es increíble, tío. Yo tengo los puntos de experiencia 300 en... Pero, José, tío. Echate una partida normal y luego miras a ver dónde meter los puntos. Porque es que, claro, son muchos puntos de experiencia donde... Que yo no voy a conseguir nunca realmente en 7 Days to Die en una partida normal. Al menos de las mías, ¿no? Nunca son tan largas como para llegar a ese nivel. O no tengo la experiencia con un multiplicador tan alto como para que me den tantos puntos, ¿no? Creo que nunca voy a llegar a 300. De forma... Natural, ¿no? Digamos. Agar. 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 Hay un montón de cositas que quiero hacer ahora por delante Quiero ver un mogollón Y no todas son prioritarios Realmente lo que sería prioritario es la munición Munición sería imprescindible porque no tengo Y eso sería tener dinero para comprar O ir a scrapear directamente un poquito de latón A ciertos sitios concretos También necesito lo que sería el sulfuro Que he visto que pillando nitrato también pilla sulfuro O sea que, bueno, sulfuro tengo ya Había otra cosa que también tengo carbón Que tenía, no sé, tengo que mirarlo porque hay algo que me falta Y que no estoy localizando ahora No sé que me faltaba pero luego pillé Para poder hacerme un montón de granadas También tengo muelles O sea que al principio parece que voy bien Pero seguro que me falta algo Y así vamos teniendo todo lo que necesitamos antes de la horda En vez de como hago normalmente A ver qué pasa Seguro que va a estar más cómodo Que dejándolo todo para el final Porque con el tiempo me come Luego me divierto más, que es lo peor En una partida normal máximo puntos que he llegado Ha sido 250 de experiencia 250 de experiencia En puntos que ha recibido, ¿no? Me imagino Son un montón de puntos para invertir, ¿no? 250 Yo me imagino que te refieres a puntos de habilidad, ¿no? De gastar en el árbol Lo has intentado y casi te sale Vale, bueno, voy a parar aquí Ahí está Vamos a casa Vamos a dejar cositas en los cofres Lo primero, evidentemente, como siempre Vamos a ir mirando cuántos materiales tenemos de cada cosa Y qué podemos ir haciendo Pero primero materiales Vale, bueno No hemos mirado que me ha tocado en la horda, ¿verdad? A ver, vamos a organizar esto un poquito por números o por letras Mira, esto es para scrapear Esto es para vender Esto sería para tirar Pero bueno, ya que estoy aquí lo voy a guardar en su sitio Esto lo voy a scrapear Para vender Comida basura, básicamente Esto es para scrapear Y bueno, esto me lo podía haber tomado Pero realmente no En la distancia 50 hubiera estado bien La verdad es que hubiera estado muy bien Bien, hay bastantes cositas para vender Eso está bien porque así podemos aprovecharlos Para sacar más dinero que solo con misiones, ¿no? Al final el loot es lo que más dinero te da El loot reparado y... Y en acondicionado, pues... Va a tope Vale, esto lo vamos a dejar aquí Fíjate, 64 bloques en que se quedaron, ¿eh? Nada, chaval Es que no... Se quedaron en nada Así que... Vale, esto fuera El hierro también Eh... Repáralas en la mesa Es una... Claro, exactamente, exactamente Sin reperquietes Repáralas en la mesa y a vender, evidentemente Sí, perdón Que yo voy... Yo voy aquí Quiero dejar esto Vamos a dejar también las balas Esto lo hemos pillado de... De ellos La magnum... Hostia, cuidado una cobra Porque con la magnum esta que tenemos Sí, el arma mola Pero para una horda no vale Son muy pocas balas Dispara muy despacito Y es un fregado Punición de 9 milímetros Guardar Esto también guardar Que no uso ninguno, por cierto No sé yo si era un buen momento A lo mejor sí Pero el fuego me daba miedo De estarme... Uy, perdón De estarme moviendo yo por el... Por la horda Y pillar un fuego Y... Ya sería la catástrofe, chaval Piezas de armas Vamos a romper el... El ordenador, abre Esto... Sí, rompelo Yo no sé si esto cuenta solo cuando estoy Como os digo, es muy raro Guardamos aquí... ¿Qué podemos guardar? ¿Qué hay aquí? Yo sé que quería guardar algo Pero no sé qué era Bueno, ya lo veré, ¿no? Ahora mismo no lo veo Así que no me acuerdo A lo mejor ni había nada Mira, el agua que buscaba antes, tío Porque bebí no Pero que busqué sí Vale, tengo que pillar más Tengo que hacerme agüitas, ¿eh? Tengo 22 de barra de oro Bueno, no está mal Vale, tómate De hecho, tómate otro Vamos a guardar las cositas de vender Que ya el cofre va estando... Bastante lleno de cosas Eso siempre está bien Y tú no Sí, tú sí Y tú también Ahí está Uy, una cervecilla Bueno, esa cervecilla No te creas que la otra sea distinta Yo uso bloques de... Ya uso bloques de reforzado Obviamente de reforzado Que hay un mod ese Ah, hostia De diamante reforzado Eso tiene pinta de ser complicado De pillar el bloque ese reforzado, ¿eh? Tiene pinta No sé, pero... El de diamante Hostia, tiene pinta de ser caro Vale Deja esto aquí Vamos a colocar Realmente debería llevarlo a su sitio Vamos a bajar aquí la comida ya Dejamos aquí el arma Bueno, el arma en la herramienta Aquí el arma Más o menos va estando, ¿eh? Esto no lo quiero aquí Realmente 10 milímetros Para nada Café arriba Vale, repaso de por si acaso Vamos bien A ver, uno Dos ¿Cuántas balas tiene? 92 Y este 300 Demasiadas 150 Estás estupendo Vale Bobby pin Perfecto Vale Es caro Yo lo sé Pillamos titanio luego en el... En el bioma No pasa nada De hecho me voy a hacer unas plaquitas de titanio, ¿eh? Yo lo estoy viendo, claro No sé si tengo titanio Sí ¿Cuántas te puedes hacer? 79, ¿vale? Nos vamos a hacer... 20, de hecho 20 Vale, que no son muchas Pero vamos a ir tirando Yo no sé cuánto titanio son 20 placas Pero me aparecen un montón, la verdad Me aparecen un montón Mira, ya tenemos para hacernos también Algunos cartuchitos también Que son 200 cartuchos No puedo hacerme puntas de bala Pero ¿cuántas tengo? Puntas de bala Uno, dos, tres stacks Podría empezar a vender también Esto Es que es bastante pasta Son 1.388 Y se coge bien el cacharro este ¿Quiero una mini-guam para la próxima horda Con 20.000 balas? Hombre, claro que la quiero Lo que pasa es que me va a costar conseguirla Pero vaya Por quererla no te voy a decir que no, ¿eh? Combustible de reserva para vehículos Esto no es lo que me hace falta Lo que me hace falta es el combustible en sí Eso sí me hace falta Ya tengo aquí tres Yo creo que un tres estaría bien De hecho voy a recargar el camión ya Y vuelvo a hacer otros tres Porque ahora no tengo más combustible que este Hay una cosa que podría estar guay en el Seven Days O en el Legacy en general Que es que pudieras elegir Qué usar en los vehículos, ¿no? Si usar barril o usar cantimplora Porque el barril no se puede utilizar para rellenar las herramientas Y eso es un poquito putada Vale Abierto Uno Dos 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 enteros prácticamente Y este lo ha gastado un poquito O sea, una bestialidad Una auténtica bestialidad Sí, cofre A ver si no me sobrecargo demasiado pillando las movidas Trescientos y pico Yo creo que un trescientos veintitrés Voy bien de peso El barril sí se puede usar para las herramientas Yo lo he intentado y te aseguro que no me ha dejado A lo mejor no he sabido Pero vamos, yo lo he intentado y no me ha dejado Y no pude seguir minando Mantén la R con el Ah, y te da la opción Vale, gracias, tío Pues yo es que le di a la R y no Funcionó, vale, vale, guay Bueno, pues para la próxima ya lo sé, tío Vaya putada, pues me quedé sin minar ese día Porque no tenía como Como meterle el material, macho Pero bueno, no pasa nada O sea, ya para el próximo día ya lo sé Y ya lo hago Aquí Primero Se acaba un combustible Todo el combustible ya Estamos flipando Va a hacer mucho, ¿no? Bueno, puedo meterle carbón normal, ¿no? Carbón normal y saco ya Vamos a dejar esto aquí Que esto dura para siempre Con trescientos tengo lo que quiera Y aquí vamos a hacer los dos Porque de cacharrines tengo un montón Claro De todos los que quiera De esto tengo todo lo que quiera De hecho, esto podría tirarlo al suelo Y hacerme una oguerilla A poder hacer más Y me sobra Vale Alcohlenground, a ver, espérate ¿Qué es lo que necesitaba para esto? Puedo hacer ocho Sé que son importantes Pero bueno, luego me lo haré si lo necesito Te has hecho los plates Y los cartuchitos Perfecto Dejamos los plates Nos hacemos más balas Fabricar Vamos a mirar lo del kit de reparación Este Que es carete Pero bueno, podría hacer tres Yo de hecho creo que me lo voy a hacer Mira, está aquí Kit ¿Qué es lo más caro del kit? Bueno, estarían entre el aceite Aceite, piezas y cinta americana Diría yo Voy a hacer los tres Es mantener Sí, sí, no me di cuenta ¿Qué pasa, Matute? Tú tampoco lo sabías, ¿no? Hazte cintas de envalor y te puedes hacer Sí, me puedo hacer más Puedo hacerme un montón de cintas, sí De hecho, debería Pero ya tengo Mira, para hacerme 71 Voy a hacerme 30 Los pegamentos luego me los piden, tío Y para eso necesito el adhesivo Y muchas más cosas Vamos a ver Eh... Venda No, pero no Yo no quiero la receta Yo quiero la venda normal Aquí está Fabricar Es lo que me habré gastado en venda, seguro Y no más Un airdrop Que ya iremos a por él Vale Pues vamos a ir Vamos a ir a minar, ¿no? Digo yo Vamos a pillar un poquito de gas Y vamos a pillar algo de hierro Que se vaya haciendo en la fragua 6.000 de combustible 6.000 de... ¿Cómo? Claro, con el taladro en la mano Mantienes la repulsada Y seleccionas el barril Claro, hostia, pues... Vamos a probar Es que pesa un montón Pero claro, cada vez que le echas combustible Pesa menos, evidentemente Pasamos de 94 a 138, ¿eh? Es que es una locura 44 de peso Pero bueno, claro Tú tienes esto en la mano Dejas pulsado y... Pues que bien, tío Que me lo has dicho, ¿eh? La verdad Menudo gustazo el poder... El poder aprovechar eso, ¿verdad? Bueno No merece la pena, la verdad Para ese nivel no merece la pena Merecería la pena si... Merecería la pena si fuera... Si fuera más nivel O sea, si fuera de pasar a la A O pasara de la B a la A De la A a la S Ya sería muchísimo... Sería muy poco Para la A a la S es muy poco Pero para todo lo demás estaría muy bien ¿Estás muy lejos? Cuando no lo veo Está a tomar por culo Ah, no, está aquí Está aquí al lado Vamos a por él Ya que está cerca Aprovechamos Cuidado con el combustible del taladro A veces le damos a modificar Sin tener un bidón de combustible Y eso se pierde es un cava Ah, dices cuando... Cuando lo modificamos Pierde el combustible también Uf Hostia, ¿eh? Yo pensé que eso era la munición Que se descargaba Eso es una mecánica más mala Más rara A ver, yo entiendo que si lo reparas Vas a quitarle la munición Y entiendo que le vas a quitarle el combustible Pero... Pero ni siquiera un aviso De, oye, vas a perder tal Sería una turra también, es verdad Ahí hay una puerta secreta La habéis visto, ¿verdad? Una escotilla en el suelo Bueno Como estás cerquita, vengo A ver, cositas de escopeta me has dicho A ver Abierto Vale, para vender Una basurilla de escopeta, ¿eh? Pero... Basura mierder Vamos a Game Stage ¿Me cuentas? A ver, he tapado el juego 144 Y me da una escopeta de dos cañones De nivel de mierda, chaval Dos patatas Uy, casi Joder, o sea, pues se los voy a desactivar Porque para que me den esto Y esto es lo que yo había visto Yo había visto esto A ver, sí, sí Seis mil de combustible, ¿eh? Está fuerte el barrio Puedes tener 200 placas de acero Oh Eso sí es un gustazo, ¿verdad? Sigilo máximo El nuevo emperador romano Aquí hay algo O vengo para nada Seguro que Sí ¿Por dónde venís? ¿Y qué es lo que queréis? Está pegando en una pared No entiendo muy bien por qué Mira, míralo Sí, sí que me ha dado Sí, cuando quieras cambies el arma Bueno, viendo Viendo lo que hay Vamos atrás ya Y saliendo, por favor Ahí está todo el loot Perfecto No os quedéis muy pillados Con el loot Os lo agradecería máximo Sube Ahí está Mira, una feral Sube, sube Ahí la llevas Esa es Ahí, toquecito Tocito, dos Tres ¿Hay alguien detrás? No Sube, sube Porque es que voy a ir Te voy a intentar pegar Y vas a saltar Es que te estoy viendo Hostia, ha habido zonal ahí, ¿eh? Pocas veces he visto Ahí un zonal con el machete O por lo menos Eso me ha dado bien las zonas Uh, boludo Vale, hay uno para aquí Que no sé qué le está pegando Ahí arriba, loco Hala Aferal Esto loca, ¿eh? Está moriado Mucho bloque de cobblestone Pero bueno Está bien Esto me lo llevo Vale ¿Qué me das? Hostia, pues está bien, ¿eh? Un montón de recetitas interesantes Ya veremos qué es lo que nos dan Otra recetita interesante Pero que me la voy a quedar O sea, que la voy a romper Vamos a empezar así por la izquierda A ver qué pasa Uh, la izquierda Casi, un poquito más Quizá Ahí lo llevas Abrir Y otra receta que no voy a utilizar Bueno, espérate ¿Esto es para hacer todos los bolsillos? O, bueno, ya tengo Ya los he hecho Yo me he hecho los bolsillos, ¿no? Pues haría que lo puedo hacer Y aquí están La Taylor Station Por si yo tres Vale, esto no me lo puedo hacer Qué pena Y esto tampoco Vaya, una lástima Lastimera Adiós Adiós Steel pickaxe Adiós Las armas robóticas causan un 10% más de daño Adiós Los robots y las porras de aturdimiento Se degradan un 20% más lentamente No sé ¿Ves la pasarela de arriba del loot? Pues en una parte tienes una caja escondida Voy para allá Esto no sé si leérmelo, tío Por lo de... Pero es que es degradarse menos Le pongo un mango y ya está Adiós Me vienen mejor alfichas azules Sinceramente Y esto no valdrá nada Ostras, bueno Cuidado Ahí le anda, eh Vale, aquí dices, ¿no? Vale, vamos a... Poner un par Uy Y el cobblestone ¿Cómo está? Estoy en todo el puto medio Tío cobblestone Cosas más molestas en la vida Aquí arriba ¡No! Cuidado Hace el calado Voy a ir Voy a probar para allá Aquí no hay nada No, no Aquí no es Es para otro lado Ya, chaval El juego del calamar Donde la enfermera Vale, aquí, ¿no? Gracias, tío Hostia, esto no había venido yo ni de coña Mira, mira, mira Machetito, eh No es de los que vayamos a utilizar Porque es de hierro Pero mira, mira Receta de puta madre Para aprovechar Muchas gracias Yo creo que aquí hemos pillado todo, ¿verdad? O sea, no Bueno, algún medicamento por ahí pocho Pero está bien Vale, pues vámonos, ¿no? Hemos pillado un poquito de loot Perfecto Salta un poco Y nos vamos de aquí para Para casita Por el hierro Ah, 5.000 euros Claro, sí, sí Baratito, baratito, eh Por cierto, mi casa está justo Al lado contrario Ese prefabra Terrible en misión Sí, es complicadete Pero Bueno, yo no lo recuerdo tan mal, eh El recuerdo es largo Eso sí lo recuerdo No me suelen gustar mucho Las misiones largas de este juego Porque son muy repetitivas Pero están bien Están bien en el sentido De que ofrecen un reto mayor Que cualquier otra cosa Sin contar con la horda, claro Pero Yo creo que el loot que dan No merece la pena En absoluto Tanta gracia que no eres familia, chaval Porque esas minas son 80k Hostia, eh Colegueo del malo O sea, familiares chungos Sí, tío Venga, pese familia Baratito, baratito Bueno, vamos a dejar las cositas De venderlo primero Tú, tú Y tú Y tú Bien Y ahora ya Stack Y movidas varias Aturrilla El sonido de los Cofres, eh Uf Casi es mejor Tener un cofre más pequeño Solo porque no suene Y esto no sé Ni dónde lo estoy dejando Chaval Aquí, creo Arriba Aquí arriba, sí Y luego Tengo 10 Los vendo 211 No pillo ninguno más Porque para qué, ¿no? Bien Aléjate un poco Y vamos a ver Qué tenemos por aquí Nada Faltarían cartuchos de bala Una vez más No, pues 4 Son 40 balas, tío Yo qué sé Ironingot A fabricar Lead A fabricar Stealingot A fabricar Venga Y con esto Los cartuchos Ya son 40 A fabricar A fabricar Y el prefab ¿Te parece una casa embrujada Con el sotano gigante? También era un horror La mansión de la... Sí, a mí me gustaba mucho La que era Lo que dices No sé si es la misma Pero que tiene como Una especie de cueva Debajo de la casa Que mola un huevo Ese prefab Está súper, súper bien A mí me gustó un montón Puedo ver Steel Venga Está bueno Steel Me lo he inventado Lo que he dicho Pero de acuerdo Todo el mundo me ha entendido Espero Y 40 Bien, perfecto Me gusta También te lo vas a hacer Un poquito 10.000 Son 1.000 No Acte 100 Esto ya son 1.000 De hecho acte 200 Por favor Por favor Es que el juego Inventa lo que escribes Tío Fabricar Ahí está Ahora ya sé Un poquito De pólvora A lo mejor Fabricar Poca pólvora Coal powder Bueno Ya está Murió otra vez Te digo Melón De tres infartos Se hace muy lentamente Y aquí me falta Cemento Es verdad Cemento Hay que tener una sola cemento De esto No dura casi nada De hecho Espérate Ponte ahí un poco 750 Ahora sí Esto va a tardar 18 minutos Venga Fabricar Así Ese Lucas ¿Qué tal tío? No No me acordaba Porque si lo he utilizado En En la anterior serie Si que lo he utilizado Pero no me acordaba Bienvenido tío Gracias por el follow Pero no No me acordaba Se lo he intentado Rellenar Sin mantener pulsada La R Como cualquier arma Que se haya cambiado De munición Pues Ni puta idea Ni puta idea Bueno pues Vamos a poner el hierro Vamos a ver Tú eres el cofre Favorito ¿No? Sí Vamos a ir dejando aquí Todo Ahí está Vamos a dejar Esto aquí arriba Me voy a llevar Un café Me voy a llevar Bueno de aquí Yo no me llevo nada más Bueno sí Quizá Un esteroide Eso sí me lo puedo llevar Me voy a ver Si hay más cafeses Por aquí Cinco cafés Ponte uno Un par de ellos Pillamos los colirios De minar Y nos vamos a por Bueno no me bastaría Son diez minutos Y no sé si esto Me va a venir bien Ganancia de experiencia Más 20% Por minar Estaría bien Pero bueno Me lo puedo guardar Para construir De momento Señores Vale puta No te muevas No te muevas Que no te doy Si te mueves Bien Con la escopeta Ahí lo llevas Me voy a minar Vamos a pillar camioncito Y a minar Vaya eh Mucha cantidad de peñita Vamos por aquí Vale Casi Vale Pues aquí es Aquí es donde estamos Pillando nosotros Nuestro yerrito No es que haya demasiado Pero bueno Si parece que hay Vamos a piñar uno Vamos a pillar otro Y a llevarnos Minas Vamos rompe esta Ahora ves Diez chillones Y media Pero bueno Yo destruyo Sin conocimiento Ninguno eh Yo me voy a llevar Todo lo que hay Aquí en la mina Si si Tú tíramela encima Sin problema Vale La escarrera está Justo en frente Vale Cuidado Cuando me llene Voy a intentar no tirar De esteroides Tiempo Y luego me muero De sed Y ya no tengo Para beber tanto En cuanto me llene Un poco Me voy al camion Lo dejo Sigo Vale Yo creo que ya está Vamos a quitar De aquí Todo lo que es Cosas que no necesitan Ahí está Ser estaqueables Que se queden ahí Para siempre Hola ¿Qué tal? Bienvenidos Bienvenidos a todos Venga Como se caen Chavales Bombísima A ver Quien suena Y por qué suena Joder Hay dos ¿Dónde está la otra? Aquí Me he dado Muerta Te he dado tiempo A chillar ¿Verdad? Venga Pues los huevos Son míos Que está muerto Vamos a dejar aquí todo Y volvemos ¡Hombre! Si sabéis subir Y todo Súper mayores Tío Súper mayores Ya Que como caen Chaval Melón no No fue Yo vi Haciendo la misión De los esteroides Sigue funcionando 3 grados del minero Para anular el peso Pudiera ser No tengo ni idea La verdad Uy Esto está como muy abajo He bajado yo demasiado No parecía Que estuviéramos Tan cerca de la beta madre ¿Verdad? Joder Es que claro He minado aquí Como un cebao Y claro Esto está muy cerca De la beta madre Evidentemente A ver Quizá lo suyo Sería ir intentando Abrir un poco por aquí A ver si aparece hierro Mantener todo este hueco A una buena altura Pero Mira aquí hay algo de hierro Me parecía que no iba a haber Pero bueno Ni iba a haber Vale, vale, vale Pasada Abrimos por aquí Y al menos lo que nos vemos Que sea de hierro El café a 49 segundos Vale Está muy cheto eso ¿Cómo? Creo que sí Lo probamos ahora No os preocupéis Veréis Ahora lo probamos Porque eso Eso es muy cheto Porque eso ya no haría falta Camión ni hostias De hecho sería para no utilizarlo Porque Madre mía Pero bueno Si nos lo dan Cuidado Yo recuerdo Creo recordar que en el Legacy Al final Cuando ya teníamos incluso El Mining Card Lo subíamos de cheta Bueno no lo sé A lo mejor no No lo sé Voy a pillar 250 ¿Cuánto peso? Peso 243 Scrap No No, 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 no Sigues pensando Vale, ya decía yo No, no Me sonaba a mí Pero no No, no Es que a lo mejor Podríamos con los esteroides O que ya Podríamos con 7000 kilos En el inventario Claro, exactamente Además como tardan Scrapearse 5 años No pasa nada Porque claro Está ahí 40 minutos Scrapeando Es un millón de metal Y bueno Pues en lo que scrapeas Uno y otro Te mueres Pero da igual La personaje no le Hostia Al personaje no duele tanto Me he flipado Con pillar materiales He flipado Que ahora veremos Si no me mato Intentando llegar a la escalera Vale Y ahora bueno Tengo la caja al lado O sea que eso No sería un problema La verdad Lo bueno de la escalera Es eso Que es como si no llevases nada Oh bueno 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 No chilles Hombre No chilles Super pronto Está chillando Deja todo Por favor Vale Llevamos 1030 Uy pues sí que ha llamado A la peña Adiós Hasta luego Hasta luego Si si Te daba tiempo de sobra Ir y volver 6 veces A ver Hay otra chillona Tío A donde vas Que ya no estoy ahí Loca Es que no te enteras Mira En la boca Y en la boca Ah si Le ha subido No te veo tío Eh te he oído Bueno tío Le he oído pero no A ver 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 Relaja Ya los turistas Como aguantan de bien Tío Yo quiero una armadura O sea La primera vez que matemos a un turista Le quitamos la piel ¿Vale? Le quitamos la piel Y no la ponemos Porque es que aguanta Que flipas Vale Ven 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 por aquí Eso es Sube Y ahora Sígueme Venga Hasta luego Se le cayó la cartera A la mina Así va para allí Como una loca Hostia No me acaba de recargar Ala que monger El pavo Lo empujo Le puedo dar patadas Que hostia Vale que me la lleve Pero tú no Que me llevo yo la torta Pero él no Te mato a cuchilladas Si lo sabes Te mato a cuchilladas Que me da igual Que yo me muero Antes que tú O sea que yo te muero Antes que yo Aunque sea de aburrimiento Míralo Ahí viene Si me toca Me mata Y no se muere desangrado Es increíble Joder Que turra de tío Venga Es que lo malo De los irradios Es que suben vida Entonces da igual Que le metas La condición Que si no le has puesto Claro porque Hace Es cierto Tengo metido el diamante Que está bien Esta modificación Y tenía antes La de irradiada Y claro Me he fío ahí De que no le iba a bajar No le iba a subir la vida Pero sí Bueno Ya está Vamos a ver A acercarme a la mina La chillona sigue por aquí Y lo malo Es que puede chillar Aunque no nos vea Vale Ya lo habéis visto Ahí está Qué difícil es apuntar En la escalera Está muerto o no Ahora te voy a mirar Para el otro lado Venga muérete ya Es que no te puedo dar Más que en la cabeza Se muere Bueno me paro aquí Ya que van a venir igual Me paro más arriba Voy a comer un café Retíralo por favor Bye pros Gracias por el follow Bienvenido Venga A robarnos material De la mina Uy que me cae Y si no hay que darle Medio cargador A ver La dificultad Por esponjismo No mola nada En los juegos En general Entonces bueno Lo bueno que tiene El darkness falls Es que Según avanzas Te van dando armas Que el esponjismo Se reduce gravemente Y eso está bien Pero mientras te lo subes Y sabiendo eso Pues vale No está tan mal Sabes que son gente Muy especial Muy resistente Y tus golas normales No le hacen tanto daño Y sabes que en un futuro Lo harán Pero si siempre es así Tío Es aburrido Yo por eso Cuando empiezo las partidas En general Le bajo la dificultad Un poco Porque Son demasiado duros No es divertido Para mí Claro Cada uno que juega Como quiera Pero para mí No es divertido Yo le bajo la La dificultad Solo para que En vez de morirse De 20 golpes En la cabeza Se mueran de 7 Que ya está bien No me quiero llenar El inventario Hombre Hola ¿Qué tal? ¿Cuánto lleva aquí Este hueco? Pues si lo habrá hecho yo Y todo Esto es de venir De la mina de abajo Chaval Le he conectado De puta madre Joder Es verdad Tío Siempre se me olvida ¿Sabes qué pasa? Que he pensado en el botiquín Y ¿dónde estoy? Ahora Ya estoy empezando A tener aquí La mina de Willy Fog No sé por dónde Coño salir Es el Lucas Pero si disparas Fuera del rango De las armas Les baja El daño muchísimo ¿Cómo? Si está así de lejos Tírale con otro arma Que esa es De rango corto Ah O sea que Hostia Hostia Qué raro ¿no? Lo que tiene jugar en demente Sí claro que es lo que tiene Jugar en demente Pero puedes añadirle Como no puedes elegir Ahora te comento Lucas Como no puedes elegir A ver Una Son dos Vale Una ha caído La otra ha chillado Y nosotros nos vamos de aquí Que nos van a pillar en la escalera Venga Let's go Yo os voy a mover a casa De hecho Que ya tengo bastante material Para ir quemando Y luego ya pillo más material Bueno la cosa es Aquí vamos Primera parte de la conversación En demente Que a mí me gustaría Que el Que a la dificultad Si tengo que elegir entre Se mueren de 10 golpes Al mismo tiempo que Que me Me hacen mucho daño A Lo contrario Prefiero lo contrario ¿Vale? Prefiero que no me hagan mucho daño Y yo también Hacer bastante daño Al principio del juego Y luego Si pudiera elegir Que ellos hagan mucho daño Y que yo no Y yo no hacer tan poco Lo mismo A ver al revés ¿no? Que voy como muy sobrecargado No sé si me estoy explicando Es que a veces me explico Como la mierda Cuando estoy pensando en otra cosa Vale Me entiendes Que me gustaría poder elegir Las dos cosas No solo No solo que me arruines la partida A base de estar esperando A que se muera el zombie Media hora A cambio de que Él haga mucho daño Eso no lo quiero Al principio Al principio no lo quiero Luego ya sin problemas Al principio no lo quiero Vale Fabricar todo Vamos a por más Luego le metemos carbón Para que sea infinito El tiempo Y luego Lo que decías Lucas No tenía ni idea Tío De que cuando yo Utilizaba un arma de rango Corto Y a larga distancia Se gastaba mucho más La salud del arma La verdad es que no tiene mucho sentido Pero una vez más Esto se vendéis Yo siempre lo intento Buscar el sentido Pero no lo tiene Y si no lo tiene Pues no se lo busca No pasa nada Es curiosísimo Que un arma Gaste más o menos Dependiendo de la distancia A la que disparas Y la distancia A la que A la que es capaz de disparar La dificultad Que sea progresiva Eso sería la hostia Lucas Eso sería increíble Y eso en este juego No lo hay Hay una dificultad Bueno Hay 14 dificultades Y tú elijas la que más te guste Vale Perfecto Pero lo que A mí no me No me va Es el El que Pues eso Que no hacer la progresiva El juego Sino que ataque a hacer yo A base de subir la dificultad Voy avanzando En el game stage Porque Todas las partidas Las hemos empezado Simplemente Y entrar a una misión De nivel 1 Con un palo A mí es que me da Me da cosica Es que es aburridísimo Es aburridísimo Joder La piedra Ahora pesa menos ¿No? No puedes llevar 500 de hierro Pero puedes llevar 7000 piedras Es lo más normal Eres egipcio Antiguo Y entonces Pues nada Tú lo tuyo Es llevar piedras Para arriba A tope Madre mía Chaval Qué capacidad Venga A funcionar Y tú El otro A funcionar Mucho tiempo Ya lo iremos quitando O poniendo Depende Cancela Esto es para que En el game Solo tenga uno ¿Vale? No tenga varios de hierro Y si me quiero hacer otra cosa Lo pueda cancelar rápidamente No me refiero a que se gaste más el arma Me refiero a que Ah Que hace mucho menos daño La chillona Vale, vale Sí, eso sí Eso tiene todo el sentido del mundo Pensé que ahora que se Para fuera del rango de las armas Le baja El daño muchísimo Vale, vale Sí Lo había entendido mal Te lo has explicado bien Sí, sí Tiene razón Tiene razón Y eso sí que tiene Todo el sentido del mundo Yo creo que puedo con todo Menos con el material O sea, el combustible Que no me quiero llevar Sin problemas Y pone vacío A ver Eso de hasta la distancia Pirate No Alcance efectivo 26 menos 6 metros Que me imagino que es por el silenciador Supongo Bueno Sí, 29 metros Y a 29 bloques Vamos Que pues son bastantes bloques 30 bloques Son muchos bloques de distancia La chillona estaba A menos de 30 bloques Seguro Vamos Vamos Yo estoy convencido Firmaría Vale Vamos a ir haciendo Un poquito de hormigón también Oh Qué gran cantidad de hormigón Muchas gracias Se vendéis Joder Se ha pasado con la cantidad Tío Yo no me merco tanto Ahora Un poco mejor Guarda, guarda Vamos a dejar aquí Esto también Arcilla Piedra normal Vale Bueno Esto también lo puedes dejar por aquí Ha caído la noche Vamos a comer un poco Algo por aquí Ahora ¿Qué hay para comer aquí Que no sea Súper Súper grande de comida ¿Cuánto da? 50 Justo ¿Cuánto valen 100 filetes? 138 Bueno, es mucho A mí me pasa eso Me gusta más el estilo de progresión El Dying Light Que el nivel sube Y los zombies también suben Claro Y dejan de aburrirte de matarlos Porque siguen siendo desafiantes Hasta terminar la partida Exactamente Y tienen un nivel de desafío Aceptable En el cual tú Vale, te va a costar matarles Pero no son imposibles No son de Joder el zombie este Que parece una piñata de metal Pues no Vale Porque encima no te hacen nada Los primeros zombies que no te hacen nada Pero que es que es una risa pegarles O sea, porque son idiotas Y como son idiotas Y sabes jugar Pues no es problema 116 Vamos a hacer ¿Cuántos tengo? 94 Pues no, no voy a hacer de momento Para conservar un poquito esto Si veo que los voy gastando Los voy haciendo Acá me tiran la dificultad Por tipo de Z Después del GS Aparecen ferales Y radios y demás Claro Es la más fácil Es la más fácil de hacer exactamente Tipos de Z Pero cuando La cosa es Que no progresan las armas tampoco Está el nivel de los Z El nivel de las armas Pero si tú Le metes una dificultad muy grande Se nota muchísimo Los inicios Se notan A lo bestia A lo bestia O sea, de hacerlo bien O normal A aburrirte al máximo Si, me voy sin el destruir rocas Tenía que haberlo cogido Yo voy a seguir minando Voy a pillar un poquito De nitrato potásico Porque creo que la pólvora nos falta Vamos a ver que más nos falta Por ahí Quizá podría dejar Haciéndose unos ladrillitos Eso estaría bien Pero claro El ladrillo necesito una furnace Necesito una fragua La fragua no la puedo hacer De nivel 2 directamente ¿Verdad? A ver, forja Tampoco Fornace Ah, sí, sí Fornace, sí Vale Como tiene cada cosa su nombre Pero el nivel 2 Tier 2 Ah, tier tampoco Pues solo fornace, tío Qué pena no poder hacer el tier 2 directamente A lo mejor es que nos No, sí Sería aquí Entonces hacen Artisan's Table A ver, fornace Salve Yo creo que el 7 Deis cada 20 niveles Le vamos subiendo un puntito La dificultad y arreglado Al menos a mí se me hizo Mucho más llevadero Y a 30 Sí, sí, es cierto Además, yo no lo he hecho nunca Matute Lo he hecho Por primera vez lo hice en esta partida Siempre empezó un demente Y lo he hecho muy bien La verdad es que muy bien Y solo lo he dejado Creo que un par de puntos De una dificultad Y lo he dejado hasta que He tenido armas decentes Y entonces He ido a por Bueno, 20 minutos Ponte esto así Por ejemplo 29 Y ya está perfecto Me da igual Y mucho mejor, tío Con dos puntos de dificultad Por debajo del máximo Y luego ya Cuando he tenido armas buenas Al máximo No es de malo Pero si llegas a terminar Esta partida Sin arreglar Ese boquete del techo Te dejo de seguir Qué boquete, tío Ah, esto Eh, pero tío Esto es la clara boya Por aquí es donde me entra La luz del día Aquí viene todos los días Aquí este risco A posarse un pajarito Para por las mañanas A saludarme Cómo voy a A permitirme Perder ese privilegio Hay más huecos como este Cómo me invento historias Instantáneamente, eh A ver A mí me gustaría Que les bajen el daño Pero Nos permitan bloquear La mitad del daño Con Nuestros brazos Solar no me le Hostia El sistema de bloqueo Sería la hostia, eh Eso sería muy bomba Me cago en el puto pajaro Tapar ese hueco Mira, ¿lo tapamos ya? A ver Madera de mierda Vamos a botar A ver cómo son los bloques Mira este Claro, todo lo que está Podridísimo Es de madera Y lo que no Es de hormigón Venga, vamos a tapar el hueco A ver Yo por aquí tenía bloques Sí, uno Vale, muy bien Campeón Vamos a pillar algo De esto Bueno, esto habrá que quitarle Al Brick Fabricar Hay que hacerse una segunda, eh Hay que hacerse una segunda Furnace Porque no No damos con un abasto No se te ve la barra de vida Que lo sepas Ya no hace falta Pero no se te veía Ah, joder Aquí no solo tiene que humanidad Oler a humanidad, perdón Tú imagínate lo que tiene que ser Tener ahí dos fraguas funcionando Mesas de taller y tal O sea, esto tiene que ser Un ambiente venenoso Pero claro, no tiene mucho sentido Que esté el hueco allí Y Y el aire aquí Lo suyo sería quizá Hacer otro hueco por aquí Para que corra el aire, ¿no? Sí, chillones full time Con dos fraguas Joder, qué mierda, tío Al final lo de siempre, ¿no? Nos vamos a vivir al subsuelo Es que al final es Es que lo que digo Lo de siempre Bueno, con dos bloquecitos ya Yo creo que podemos Copiar el bloque Hacer una Copy shape Y ahora Bueno, ya está, ¿no? Y poner aquí Uno Sé que puedes Sé que puedes Confío en ti Confío en ti Se vendéis Este no es O sea, que es otro bloque Que no sé cuál es Porque aquí no va Debe ser el mismo bloque Pero Que tiene altura Por debajo Quiero decir No sé ¿Cómo coño este bloque No lo he usado nunca, tío? A ver que no me lo salte, ¿no? Porque voy mirando así a lo loco No sé cuál es, ¿vale? Pero no No lo tengo localizado nunca en el menú Porque lo uso nunca Prácticamente Este es, ¿no? Creo Creo que es este Sí Este Vale Y el siguiente Es el Vamos, no está de igual Con este lo hago el copy shape Y a disfrutar Ahí está Y copy shape Bueno, está cerrado, ¿vale? No está bonito Pero está cerrado Así ya Todos contentos Copia la forma Ya, sí, Matute Lo sé, tío No, pero bueno Del medio no podía copiar la forma, ¿eh? Porque es el único que no tiene No tenía copia El de abajo, sí Copia este bloque que tenéis que romper No, no, no No tengo que romper ningún bloque aquí, ¿eh? Aquí lo que tengo que hacer es repararlo Porque esto es de Esto es de hormigón, tío No puedo No quiero romper el hormigón Todo es hormigón aquí Venga Vamos a ver Si colocándome aquí hay más No Que no No hay cartuchos de bala, tío Tengo que empezar a Fundir balas que tengo, ¿eh? Eso es todo madera Bueno, le pego, ¿vale? Pero esto es hormigón Me debes un poco de hormigón Ha sonado hormigón esto, ¿eh? Esto es madera La era de mierda Pues eso es un hormigón ¿Dónde le he pegado que era hormigón? Yo le he pegado algo Es un hormigón prometido Todo madera esto Qué asco, ¿no? Sí que es madera De todo modo Me da igual que sea de madera Tampoco O sea, me da súper igual Por mí Como es de paja, ¿sabes? La cosa es que haga la función No voy a subirme nunca ahí Vamos a darme todo esto Vamos a seguir haciendo Un poquito de hormigón Mezclar Ya tenemos 900 Va muy bien Ahí está Bien Pues vamos a seguir minando, ¿no? Digo yo Vamos a pillar el último colirio de estos Y vamos para abajo ¿Cuántos cafés me estoy llevando? Uno Vamos a cambiarte a ti por ti Y ya está Bueno, hierro hemos pillado bastante No mucho Pero hemos pillado bastante Vamos a pillar un poquito de plomo Que plomo también nos falta mucho Y bueno, no sé La mina esta de plomo se había terminado Hemos dicho Voy a intentar ir hacia abajo, ¿no? Para pillar Buscar plomo Y el plomo era de color azulito, ¿no? O sea que A ver, al lado del carbón Por aquí no hay nada Ya he visto azul aquí abajo Pero bueno Por no ir Tan lejos, ¿no? Máxima velocidad Hacia atrás No molaba la muerte, ¿no? Yo no la recuerdo, la verdad Yo creo que el La vez que más he jugado yo a Seven Days Ha sido ya en la 19.algo Con el Andes Legasi Ha sido La primera vez jarta De Seven Days Para mí A ver, un segundito Que no se lie Vale Como ya sé que no va a poder pasar Pues ya lo voy rompiendo Mira, tenemos aquí carbón Tú jugaste la 16 melón Pero hace mucho Sí, bueno Yo he jugado la 16 Pero digo En plan Bien O sea Darle fuerte Y darle muy largo Pero la 16 la jugué hace Mogollón de años Pero mogollón Para que la jugué poquito Yo creo, ¿eh? Al menos que yo recuerden La jugué muy poquito Yo también es que tengo Una memoria de pepa Para los juegos Bestial Ahí sigo esperando Sí, es que es eso Cuando no puede No puede Sí, ya está Joder Sí que hace, ¿eh? Hostia Pero si hay mogollón Cuidado Vale, vale, vale Que son dos Espérate No dos zombies Sino dos minas A ver Coño, esta piedra Ha sido en algún momento Deja al perro En paz Que no te ha hecho nada No te he oído venir Mucho zombie, ¿no? ¿Hay una party o algo? ¿Nos han invitado? ¿Dónde está el... Hostia? Hostia, me la montas Hostia, me la montas Me la montas Tú y tu sonido Ese pachirrot Joder, que susto más dao, tío Me he quedado medio bobo Con la piedra Bienvenido Oh, mira Pues ni tan mal, ¿no? No es que sea mejor de lo que tengo Pero para vender Nos va a venir muy bien Ese... Ese material Bueno, vamos a romper esto un poquito Hostia, me he venido Sin reparar la cacharra, ¿eh? Para lo que nos dé, ¿eh? De todos modos No estamos lejos Vamos a marcar un poquito A ver, para atrás Para atrás Déjame pasar, por favor Estás a punto de ganar Un camión militar Tío, sí que tiene fuerza La zombieta, ¿eh? Te podías haber venido A tirar el del bus Aquel día, ¿eh? Si hubieras hecho falta Bestial, tío La tía, qué fuerza tiene Bueno, ¿dónde está la otra mina? ¿Había una? Ah, está justo al lado Vale, perfecto Sé que está un poco más lejos A ver si no está muy lejos El crawler Y a esto le... Le ponemos aquí un poco de... Es lead Pero yo lo quiero llamar Plomo Uy A mí 13 me dio la inspiración Para armar la base del alfa 16 Un respeto Ah, bueno Pues mira, de puta madre A ver, vamos a recargar No vamos a pillar mucho Pero bueno Dale Dale Y vamos a por ello Ese, Dutra ¿Qué tal, tío? Bienvenido Muy buenas Vale Bueno, yo creo que voy a ir pillando ya un poquito de mena No mucho No mucho porque como no he traído las paredes Adiós Menajo No sales de ahí, ¿no? Bueno, nos quedamos con tu colegui Uy Uy Va, resuelto Vale, resuelto Tiene otro Joder, eh Cantidad de ellos, chaval ¿En serio? Pues ha chillado, eh ¡Hala! ¡Qué turra Te voy a meter un cuchillazo así en toda la boca Sí, sí, míralos Ahí vienen Me vienen todos además Madre mía, qué pasada Venga Hasta luego A ver, no me voy a quedar aquí a gastarme las balas en cuatro zombies Ni de coña ¿Cómo han estado? No he podido coincidir últimamente Bien, tío Nos hemos pasado hoy una horda en plan a lo loco En una... En un garaje Que no estaba para nada planeado como ha sucedido Pero... Pero ha sucedido Yo me acuerdo que busqué ese bendito de YouTube Y justo salió un vídeo tuyo Primer día de la Alfa Edición Estabas todo cagado arriba en una piedra La primera noche Después de esta serie Saltaste a Alan Death Y al final de ese arrancaste directo por los comentarios Sí, es verdad, eh Además por los comentarios Totalmente A ver Y me lo paso mucho mejor en los directos Que grabando yo en... En solitario Pero con diferencia, eh Nada, lo vi a ese y... Y de ahí lo empecé a... Ya, puta madre A ver Bueno, no se han ido evidentemente Porque aquí en este... En este mod Los zombies no desaparecen ni nada Pero bueno A lo mejor se han dispersado Y lo que sea Aparte que no Bueno, en realidad este sí que puede subir, ¿no? Si puedes subir Sube Ya me bajo yo y me voy Acá hay más gente Yo creo que ahora ya se ha acabado lo de minar 355 son las 4 Para abrir los vendedores Voy a reparar todas mis armas Y nos vamos directamente a... Directamente a los vendedores, ¿no? A sacar un montón de pasta Y a ver qué misiones nos pueden... Bueno, que misiones, ¿no? Porque yo hoy quiero cerrar prontito Así que por lo menos vender Vender, sí A ver, porque es que me estoy perdiendo, tío Yo quiero ir a mi casa Y mi casa está justo allí, ¿sabes? Uf Hostia, ya va por ahí haciendo calor de otra Fíjate Yo también me estoy asando bastante, ¿eh? Hace bastante calor por aquí también Tenemos una cara de miedo En el primer directo que da pena Y encima la dulzura que te va por todo Bueno, eso es parte del aprendizaje Eso siempre está bien, hombre Luego ya se me pasó Más o menos A ver Tiene que haber entrado por la calle de la... A esa le perdimos con los altestatuits Me acuerdo que era res salvaje con los comentarios Sí Lo que pasa es que es eso Que hay gente que hay plataformas que no le gustan Y ya está A pesar de que luego puedes ver los vídeos, ¿vale? No están para siempre Pero tú puedes seguir viendo los vídeos Pero bueno Para gustos los colores Y mira El morado hay algunos que no les va ¿Qué tal ese camión? Hostia Consume muchísimo Y le hemos puesto una modificación de consumo Y aún así Es increíble lo que come Muchísimo, ¿eh? Muchísimo De hecho yo llevo gasolina adentro Porque sé que no me voy a dar cuenta De que me he quedado sin ella Y me he quedado sin ella O sea que Mucho Mucho Vamos a hacer un poquito de... Sí, el stringo Por ejemplo Eh... Tú, 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 tú Vamos a ponerle uno más ¿Qué le sobra? Sí, tiene 15 de... ¿Para qué le voy a poner uno más? ¿Qué le sobra? Este había leído uno... O sea, 321 No sé por qué Vale Eh... No sé qué has hecho aquí Pero bueno Para un segundo Meterle 6 minutos Que no necesita más De hecho esto... Bueno, déjalo ahí Más da Y activas Esto me lo das Guárdalo Yo sé que aquí he metido piedras Que no tengo que haber metido Como estas Ya las quito Bien Y ahora vamos a reparar Un montón de cosas Todo lo que podamos Bien la noticia Bien en lluvia Y yo también Y yo bien reportero Menos en el sur Vais a arder como en el infierno Hombre, pero Allí en tu tierra Hace menos calor Que en la mía, eh Pero vamos Como 5 grados menos, eh Y a partir de 30 Está bien Que sea en 5 grados menos Joder Hierro normal Me cago en tu padre Sí, vale Vas a rompertelo Pero espérate Así que si solo tarda 10 segundos En vez de 40 Y me aburro menos A ver Esta no se puede reparar Perfecto Con el hierro Que no tenemos Este igual Mira, ya tengo 13 Reparar Con hierro también No, con Hostia Hay que hacerse metales buenos Bueno, metales buenos Metales de De este estilo Que nos vamos a hacer No sé 50 quizás Fabricar Que no tarda mucho No se van haciendo De uno en uno Ni nada así Vale, guay Son solamente Esos cobardes Si te mata Ese Z Te mato yo Era un plato Esa mina Sí, era un plato Pero necesito vender Tío Y no me están Ya no me da tiempo Hacer todo lo que me gustaría Hoy Así que Voy a aprovechar Para vender un poquito Y ver como empiezo El próximo día Necesito seguir rompiendo Metales a tope ¿Dónde están los G? Esto es Stealing God No, yo quiero Esto, Ironing God Vale Vale A ver, más cosas Claro, esto es con Estos metales No, perdón 30 tengo ya Perfecto No se hacen lento No se hacen lento Está bien Parece que no Pero se van haciendo Reaper, Reaper Por favor Reaper Reaper Esto todo va a ser Dinerilis Dinerilis del bueno Hostia, este Cuidado El nivel que nos ha tocado Esta barrera ¿Desde cuándo la tengo ahí? Me tocó el otro día ¿Verdad? Y no la tenía yo en mente Esto no sé si lo voy a poder reparar Ah, pues sí Perfecto Pues justo Esta es toda la misma El próximo día sería El domingo No, el próximo día será Mañana por la mañana Muy probablemente ¿Vale? Muy probablemente Ya veremos cómo se lleva la noche Ya lo digo Pero bueno Muy probablemente sea Mañana por la mañana Vale Y si no, pues sí Sería el domingo ¿Vale? Pero en principio No debería haber problema No se debería ir De madre nada Conociéndome Está complicado ¿Vale? Pero pudiera ser Venga, venga Que todavía podemos Seguir reparando Al menos Eso nos llevamos Esto no es que Valga mucho ¿Verdad? Bueno 222 está bien No, no es un mal precio La verdad Vale Pues Esto falta por reparar Vale Y más cosas Esto falta por reparar El machete Es del mismo color Que el tuyo ¿Te fijaste cuánto De los dos pega más? No No, no me he fijado A ver Tengo dos además Hostia Este Este pega más Sin las modificaciones ¿Eh? Hostia Flipa 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 Sí, sí Sí, sí, sí Vale Voy a modificar Curioso, ¿no? Es curioso que sea así No tiene ningún sentido Pero así es Modificar Venga Pues gracias por decírmelo Y así lo tenemos Tenemos el mejor No que sea con 0-1 Pero es mejor Estamos lo de la furnace Dejamos aquí los metales Que no queremos para nada Y en principio tenemos un montón de cosillas para vender Vamos a dejar aquí esto Vamos a llevarnos los Los peros de vender Me llevaré un par de ellos Voy a llevar también esto Que solo tengo una Que se llama tarta de calanza Bueno, queso y calabaza O calabaza y queso No me puedo hacer una por Me falta El alcohol en grano A tres de los ocho Gracias ¿Por qué hacen 33, 74? Hacen pues Pero Hacen ahora, ¿no? No en un futuro O sea, para mañana Eso, para esa mañana Dan 29 de máxima Por ahí Entonces estamos igual Ahora mismo estamos igual Dámelos Gracias Vamos a hacernos aquí la tartita Dos Cocinar Esto nos viene bien Para sacar más pasta Y luego no tengo yo más cositas del vendedor, ¿verdad? Que yo ya Que no haya tenido yo en cuenta La magnum no me tocó todavía el perk Lo voy a mirar por si acaso Porque eso hay que mirarlo por si acaso Colectibles La magnum Esto ¿Puedes fabricar munición? ¿Correr con la pistola? No No Sería aquí Es un 5%, ¿vale? Pero, hostia, está bien el 5% Ey, puntos, gente Vamos a meter puntos Tenemos un montónaco de puntos por meter Y podríamos incluso darle aquí a mejor trueque Que Bueno, no tengo tal Pero El aventurero temerario, ¿no? Que esto también me da Más cosas Y una Ya una recompensa adicional Mira, aquí vamos a meterle un punto ya Esto también deberíamos darle un puntito, ¿no? Porque Vamos a aprovecharlo para scrapear coches Fuera Este podría estar muy bien Pero, claro, todavía no tengo toda la rama Y realmente por la rama a la que voy es esta Porque esto es una Submachine Gun Y es lo suyo Entonces quizá le sumamos puntos a esto Submachine Gun Un puntito 40% Este todavía no llego Porque tendría que estar al nivel 8 Este podría estar bien Pero bueno, a ver Más cosas interesantes Mula de carga No sé hasta qué punto Uno sí, venga Uno sí Esto todavía no le he subido los puntos Armadura ligera también me vendría bien Y Parkour Parkour tengo ya el máximo Aventurero temerario a tope Te deja de seleccionar dos recompensas Ya, claro, exactamente Bueno, este Pero, claro, necesito nivel Bueno, 8, ¿no? Está bien Son dos puntitos Tengo 5 Ya se lo metería tanto a Mejor trueque como aventurero temerario Tener los dos puntos Serían ya Me quedaría un punto solamente para gastar Porque iría por todas ya Esto me da igual Lo suyo sería este Como mucho este Para pedir un 30% Y... Hombre, a ver, está bien, ¿no? Incluso un 50% está estupendamente Pero no sé hasta qué punto llego Voy a aprovechar eso Esta rama sería la siguiente, ¿no? Para tener un poquito más de agilidad Que tampoco necesito Pero sí Vamos a subírselo a esto A todos los puntos de Su fusil Bueno, no puedo Así que no me lo gasto Este no puedo todavía Este sí Y este, ¿qué? Necesita el 10 10, claro Puntito para ti Y puntito para ti Vale, porque vamos a empezar a scrapear ya Para pillar piezas a tope Y el 50% es la polla En vinagre Dame esto Déjatelo aquí Vamos a llevarnos las dos Eh, perdón Que se cogen de aquí Llevamos las dos Aquí, a ver Cuánto combustible tienes Y qué estás haciendo Ironingot Con lo que queda No No me interesa Eso sí estaría bien, ¿eh? Dos minutillos Esto me lo quedo yo Vale Eh... Humo de yuca Tres Eh... Miel Dos Dos Más cositas Que me faltan Me faltan bebidas Me faltan bebidas a tope Deberíamos ir a por yuca algún día De estos Tómate una miel y una venda Estoy, hostia Estoy infectado, chaval No me había dado cuenta, ¿eh? Si no me lo dices No me estaba pispando en absoluto Ja, 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 ja Qué guapo, chaval Ja, ja, ja Qué buena, tío Lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Ja, ja Me mola un huevo Lea, 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 Lucas Y yo volviéndome loco hacia arriba, tú Dame esto Que me lo estoy dejando Bueno, tres que llevo Vamos a hacer cositas de latón también por aquí Solo 70 Esto ya no se puede hacer más Nos vamos con la moto A otra parte Píllate Esto quizá Así lo utilizamos para Para la motine Y rondita de vendedores, ¿eh? Va a ser lo último que hagamos Vamos directamente al primero Ha estado guay, ¿eh? Me he divertido mucho oyéndos A ver, no llevo todo en mi inventario Y eso incluye el dinero Son 2.000 pavos, ¿vale? Pero me los voy a... Voy a ir a buscarlos por si acaso Por si lo que hubiera Me haría justo esos 2.000 que no tengo Que en principio no quiero gastármelos, ¿no? Porque lo que quiero es un vehículo aéreo Sería el próximo gasto masivo Pero claro, si quiero algo entre medias Porque no sabía que quería Pues hay que tener la pasta Vale, dame esto Y dame esto Vehículo aéreo Vehículo aéreo estamos hablando Desde 90k hasta 300k Vehículo aéreo estamos hablando Del cóctel más tocho que haya Básicamente El más tocho 300k Con Todos los perks Todas las comidas Que se quedará en 210 Sí Estaba yo pensando en hacerme el giróscopo Ahora mismo, ¿eh? O sea, no Os estaba diciendo No veo el momento En el que el giróscopo Es que necesito hacérmelo ya Darme el giróscopo No, no, no No me voy a hacer el giróscopo O girocóptero O como coño se llame, ¿vale? Me da igual Me tocó la rueda del giróscopo Y yo en plan Sí, lo tienes Pues porque no agarraste el alfa Que salió Lo amamos Sí, eso tiene que ser verdad Tiene que ser verdad Que estoy seguro De que lo amasteis al máximo Pero claro Yo agarré un helicóptero Raven Y dije El giróscopo lo va a utilizar Rita la canta ahora Y tirí Vamos a comernos ¿Dónde estás? Aquí Usar Vamos a comernos esto Usar Esto un poquito más barato Si no Ah, no, no Estos no bajan de precio, chaval Aquí hijos de puta, ¿no? Estos no bajan de precio Es como una estafa extrema Qué cabrones A ver Inventario Lo primero Sacar pasta, ¿no? Bueno, voy a mirar que tiene Tiene una moto, un coche Lo de siempre Esto que quizás hasta me lo lleve Porque Bueno, son 3.000 pavos por todo No me lo voy a llevar ni de coño, ¿vale? El ácido también lo puedo sacar de los coches Nada, no me voy a llevar nada realmente Tiene una moto de recetillas Que no sé si podría llegar a pillarlo Y luego aquí en el hidden Esto que lo he echado de menos varias veces Este podría estar bien Para no aburrirnos con el combustible Podría estar bien Y mira, el giróscopo Qué buena Bueno, a vender Ahí está Estándolo todo Bueno, esto está sin reparar Se me ha ido la olla Pero bueno Son mil y pico igual Así que te lo quedas Vale Pues ya está ¿Cuánto hemos sacado? Hemos sacado 25.000 pavos 23.000 hemos sacado No está nada mal Sin Está yendo solo esto No hemos hecho nada más Es lo que quisiera un Eli que dispare Y no un tanque que dispare No lo sé Pero yo el Eli me apunto Al Eli me apunto Este no tiene nada Vamos a mirar a ver Que tiene este en el inventario Igual que las que tengo Vale Pues nos vamos ¿Qué hora es? Son las 8 y media Es que ya es muy tarde Bueno, da igual Voy a pillar mis cosas Y me voy a ir a Me voy a ir a hacer una misión Lo único bueno que tiene el giróscopo Que las piezas las puedes vender Por bastante dinero Eso está bien Oye Y las puntas No, tenía latón el tío No me he dado cuenta Si tenía latón No voy a volver Ya no voy a volver Yo recuerdo que José decía algo de un apache Sí, hay un apache Hay un helicóptero que pesaba un montón Lo decía Bueno, que pesaba un montón Que podía con mucho peso El que es militar Está el Raven y el helicóptero militar Y el militar es el que puede con bastante peso Bueno, no es el camión evidentemente Pero vuela Y eso es bomba, ¿vale? Muy bomba Entonces, bueno Pues hay que aprovecharlo Vamos a meterle esto a gasolina Vamos a Bueno, estoy yo Tú digas que estás aquí Vamos a Sí, sí Tú sigue ahí Madre mía Como los experimentos de los rusos, tío Con la cabeza de un perro injertado chillando Pues Igual pero sin cabeza Va Vamos a dejar por aquí cositas que nos dejen guardar Nos faltaría Esto No lo sé No lo recuerdo Qué bestia Es que es un gasto increíble, chaval Pero bueno Se hace con gusto Porque sabemos que Que lo vamos a rentar Pero es un gasto muy salvaje Vale Bueno, vamos a bajar todo por aquí Más o menos Para que no No interfiera Y vamos a ir pillando movidas del cofre Antes de salir Vamos a ver Vamos a pillar primero Esto por ejemplo A que Bueno, esto realmente no El hacker Tampoco Esto tampoco Las balas Ahí estaría Todo esto ya sería Para dejarlo en el cofre Ahí está Vale, el barril este lo guardamos Ahí está Vale, más o menos No vamos mal Llevo algunas benditas Que está bien Ahí está Por si acaso Voy a llevar un par de ellos Kit Kit Preparación ¿Qué me faltaría ahora? De todo Me faltaría de todo Bestial, eh Pasa una cosa por descargar Si eres tú Tienes que estar para descargar Ese matute, eh Bueno ¿Dónde nos pillamos una misión? No va a ser muy larga Va a ser de nivel Bueno, es que si es de nivel 4 Va a ser larga obligatoriamente Nos vamos a ir a Huge, ¿no? A ver si nos da una misión Dentro de De ese bioma No, no está lejos Y podemos pillar Grandes cositas Voy por aquí directamente Allí está la carga Vale, pero vale Digo, no la estoy encontrando Malo No, pero si está en línea recta La pillas bien No tiene mucha complicación Tengo vergüenza Si hay alguna... Hostia Sí, es curioso Hay gente muy enferma O sea, solo tienes que ver Los mods De los... De los... ¿Cómo se dice? Los Elders Scrolls, ¿no? Los Elders Scrolls es... Es que hay gente insane Totalmente Es lo que hay Es lo que hay Y en el Fallout En el Fallout también hay un montón de eso Menos que en Skyrim, por ejemplo Pero sí que hay Qué asco, ¿eh? Muy mal eso Muy mal eso Muy mal eso Matute, tío A ver Tío, sí, sí Fallout hasta hay vídeos De gente que tiene... Sí, sí, sí Es así Es así Lo del Fallout es increíble Y en Skyrim también Bueno, yo no he visto ningún tutorial Del Skyrim Sí que los he visto del Fallout Pero sobre todo de construcción y tal Eh, le pillo al vuelo Pero... Flipas Flipas O sea, hay unas cosas de... Están enfermo Están enfermo de verdad De, oye Tienes un pequeño problema, ¿vale? Ve a que te lo mire No pasa nada Tío, Scrap Steel, Vitaminas Ternera y 792 Bueno No está mal Ah Bueno, 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 bueno Vamos a ir hacia la derecha ya Que esto... Es desierto Y aquí no se está tan horrible Hola, perrito Vamos a ir por aquí La cosa es que este mod con la gabardina No pasa caro en el desierto Pero en frío sí ¡Joder! ¿Cómo pasa? ¡Ja, ja, ja! Cuidado ¡Dios! Para este bioma Lo mejor es el camión de momento, ¿eh? Es lo mejor, tío Pasa por encima como... Como un quitanieves Va hacia adelante Y se lleva todo lo que puede No lo rompe Pero pasa como por encima, ¿no? Quizá No sé, como los tractores estos de las uvas, ¿verdad? Que pasan por encima del sembrado Y solo flipas Viendo como... Como puede llegar a funcionar eso de bien Casi hemos llegado, ¿eh? No estamos a la puerta Porque este tiene la entrada por el otro lado Pero ahora vamos a ver Qué misiones tiene Y a ver qué inventario también tiene ¿Qué nos puede dar? ¡Buenas! Voy a recargar estas cuatro balas Si no te parece mal Seis balas, ¿eh? Ya son dos más de las que dije Vale, no hay comida de perros No hay nada interesante Me quedo ¿Tú qué tienes? Inventario Vale, el segundo Voy a cerrar aquí Porque sonan pasos Que no sé dónde están A ver el inventario ¿Tienes nada interesante? No No Hombre, maíz podría... No, tampoco Nada, no Ni por no tener No tiene ni atón Aquí tiene algunas recetillas y tal Pero bueno Todavía no vamos a gastar en recetas Tiene el motor del buggy Que lo hemos visto tantas otras veces Y nada Y la receta de la militar y armor Que me imagino que esto No sé si es Si solo las piernas O sea que al final Para la armadura militar Necesitas todo, ¿eh? La pasada Nivel 4 A ver, limpia y busca Queremos una de nivel 4 Es que va a ser muy grande, ¿eh? Hombre, esta la hemos hecho Y es rápida Y no muy difícil Aunque la parte de abajo Es más jodida Pero bueno Por no repetirnos Esto es un cine, ¿verdad? Esta podía estar bien Esta podía estar bien Que es la segunda En la lista Esta no la conozco Pero esta tiene pinta De ser más complicada Lo digo por el tiempo Vale, no tengo mucho tiempo Estaba todo el rato Quitando tipo El poncho Vaya mierda eso, ¿eh? Eso sí que es una mierda Elimina zombies No, me gusta Me gusta la del cine, tío Me voy a hacer la del cine Que era la segunda Hemos quedado, ¿verdad? Sí Aceptar Vamos a por esta Despeja la zona Mata a todo el mundo Pero sí, pero está bien Era muy loco Ponerte el poncho Porque tenías calor Pero Era muy raro Eso era muy raro Hostia, está al otro lado Cuidado, espérate Pensé que sabía Donde estaba, pero no A lo mejor nos tocó Fuera del bioma Muy probable, ¿eh? Lo que yo te diga, tío Este vendedor Es una mierda, ¿eh? La provisión Le voy a pedir las misiones A Jen, macho Que está aquí Y... No, ¿dónde está Jen? Jen... Bueno, no sé dónde está Está por aquí Creo que es esta de aquí, Jen De hecho, voy a marcarla Vendedor, ¿dónde estás? Aquí Jen... Eh... Tres No tengo ni puta idea Jen Jen tres Vale, pues Jen es la que nos va a dar Las... Las cosas aquí, tío Porque es que Tiene misiones de nivel uno Que están cerquita Las subiremos de nivel Y las de nivel tres Seguro que coinciden En este bioma Pero Una ruina que nos manden lejos Está muy al borde Yo lo veo en el bioma Completamente, ¿eh? Yo lo veo Directamente en el... Ah, dices el vendedor, ¿no? Sí, el vendedor está muy al borde Coño, pero en vez de mandarme las misiones para allá Mándenmelas para el otro lado Y ya está ¿No? Hombre, todos los vendedores están al borde En todas las ciudades Porque creo que está configurado así el mapa No hay ninguno que esté dentro del... De la ciudad Jen... A mí me debe un yen Pues... Estás jodido No te debe nada Y además no hay No hay yenes Ya no quedan Bueno, el cine es este No... Bueno, no sé si relootear No, no voy a relootear Porque no tengo tiempo Abrimos la misión directamente Mira, 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 mira Ni de coña, ¿no? Ni de coña porque vamos al 50% como mínimo de... De sigilo Camina como Joker, ¿eh? Todo jodido Te has enterado Te has enterado Vale Let's... Bueno Venga, a lo mejor esto sí me lo pillo Una Dos Bloqueado, vale Me lo llevo todo igual Intacto Adiós I don't need the money Uese No cambia de arma ¿Por qué no cambia de arma? Joder, qué hijo de puta, tío Es que lo podéis ver en el cinturón Que está marcada el arma Pero como la estás activando Ya te la has liado Ya no... Ya no cambia ¿Sabéis lo que no me ha salido todavía? La mira de punto rojo Eso estaría súper bien Voy a tomar... Nada bueno lo he traído Voy a scrapear igualmente Porque tengo un 50% Y eso sí que lo voy a hacer Scrapear, sí Los bancos se pueden scrapear Yes Vale Abre Salir sus Hostia Que tú das problemas Vale Eh ¿Cómo corres? Qué miedo das El loot está entrando a la izquierda Sí, pero... Da igual Es que no tengo tiempo Quiero hacerlo rápido, tío Me van a mandar aquí otra vez Y pillo otra misión Porque esta ya es la segunda Que nos lo mandan Hemos venido... Tenemos que hacer la misión De día o de noche Así que no es problema Aquí no vamos a perder... No vamos a perder el loot Por relutear hoy O no hacerlo No me lo puedo llevar para casa Para decorar, ¿no? Llega a unos sitios El machete Que no parece Que pueda llegar Veíamos un poliferal Y corriamos para disparar Si o sea algo Todo cambia Sí, la verdad que sí Que los poliferales Siempre han dado un montonaco De miedo Eso es verdad Este ya lo tengo Pero bueno Pues se ve que ya no Lo has hecho súper bien Construcción Basurilla ¿Dónde está? Tío, parecía que venían Como muy a la vez todos, ¿no? Vale Han salido de la caja Todos Como una chistera Fue el espíritu de Julius Que entró en Melon Y dijo Lleva ese cuadro Quedará guapo en lo base Total, ¿eh? Total, total, total Se te ha censurado eso Guay Sabes que has puesto Renancia Rengo Y no sé qué coño Es eso de Rengo Pero te lo han censurado a tope Y la maceta Lo que no te olvides De las macetas Chat pausado Que no pauses el chat Bueno, aquí hay un montón de peña Que yo me sé el prefab Y aquí hay un montón de peña Salid Salid ¿No salís? Salid ¿Por qué no salen? ¿Por qué no salís? Es mazo empanados ¿Eh? Rengo igual cojo Fíjate, chaval Dialectos Dialectos Ahí está Pues te lo ha censurado Que lo sepas Para que te despectivo Algo así El decir eso Despectivo Si no, no entiendo nada Es censurable Rengo Sí, pues ya ves Ya ves lo censurable que no es Que te lo han tirado de una Bueno, da igual Vamos a empezar así ¿Tú tienes las balas? Venga Vamos a guardar Que hay un par de ellas Vale Ya que si no hay nadie Pues ya vamos a luchar un poco Mucho de construcción Y poco de lutear Me parece Nada, tío No da piezas mecánicas Que no sea un coche Abre Haz la animación, hombre Por lo menos haz la animación Viene así como Soltando los hombros A ver si me he dado una, tío Y encima me la ha dado el car Tiraos Bueno, caeros Abre Abre Se están despertando Pero no se están enterando No tiene ningún aspecto negativo La palabra Pues que lo sé Que sepas Que Twitch Te la ha tirado a la basura No entiendo por qué Pero Ha sucedido ¿Sabes? Cosas de Twitch Que no El automod, ¿no? Que es, bueno Es Twitch No, no lo sé La verdad es que yo no tengo ni idea Tío A mí me ha sorprendido Porque era una palabra Que no conocía de nada Y ahora ya sé lo que significa Aunque se me va a olvidar Porque no la uso Y Y Twitch Sí que conocía Al parecer No he pillado No he pillado yo un botón por aquí ¿Dónde estará el botón? Porque he visto el motor He mirado Pero no Joder Esta escalera Como la odio A ver Y no se puede Ah Joder Puntó mi cara el botón ¿Sabes? Sí, sí Gracias, tío Es que no lo había visto Vale Y por aquí está el loot Porque está metido Justo donde el hot dogs ¡Hola! Claro, es que vengo con un arma Que como para pasar miedo Con esto, ¿sabes? Si viniera con un palo Ya es otra cosa Espera Viniendo con un machetaco Como este Y el arma gigantesca Es que Sobre todo con esto, ¿no? Que son medio huevos En serio Esto no se puede desmontar por piezas Estoy flipando, chaval No tengo más frasquitos, ¿verdad? No parece No Ah, con J aquí También ¿Cómo? Tiene frungir Sí, claro Y una rompía Bueno, al principio puede, ¿no? Como si no Si no sabe muy bien hacia dónde ir Pues venga, reventaría Lo que tiene También piezas eléctricas, claro Al final voy a vender las piezas eléctricas Y las voy a cambiar por mecánicas Ya lo veréis Le voy a hacer un trueque al Al vendedor Que no se puede hacer, evidentemente Pero molaría Eh, eh A ver, sal bien, tío Eh, hola Bueno, te voy a matar ya, ¿vale? Porque te está dando algo raro Que no está molando nada, tío Mira, café Bueno, ya lo he puesto Donde tenían que estar Así que perfecto Porque esto es café Y luego piezas Eléctricas, por supuesto Pero ahí están Hola ¿No saléis de aquí? Sí No hay nadie Vale, esto está looteado Aquí hay que pillar un poquito de agua buena Y bueno, ya estaría No, no, esto no Uf, bueno, está bien, ¿no? Porque al final eso me viene bien No corras Que te vas a hacer daño ¿Dónde está? No sé dónde está, tío Sé que está Pero no sé dónde está Ahí estás Es un feral ¡Ja, ja, ja! Qué mago El feralillo Pobrecito, ¿no? Está tan enfadado Es normal Yo también me enfadaría Imagínate qué putada Toca zombie Pero zombie cojo Bueno Ya hemos tocado el botón En realidad no hacía ni falta Vamos a ir a por la caja Por esta caja Vamos a abrirla Que ya sé que no va a venir ninguno Viene directo El hijo de puta, ¿eh? Están aquí No es muy útil Yo lo sé Abre, abre Ah, que tienes otro detrás Madre mía Venga, ya te ayudo con el de arriba ¿Vale? Genitalia Vale A ver si ahora ya No, ahora todavía no Todavía no Ahora viene alguien por aquí fuera Vale Abre Estos son los del tesorito, ¿no? Sois vosotros ¿De dónde venís? No sé dónde vienen Tío, esta gente se inventa el juego De dónde viene la gente Según el... ¿Cómo al final voy a tener que reinstalar el sistema operativo? Pensé que lo podía evitar Pero no Hostia, qué putada, ¿no? Yo cuando instalé la tarjeta ráfrica No tuve que instalar el sistema operativo de nuevo Ni de cerca Según era el... En Argentina No sé usar esa palabra Es bomba De puta madre Si quieres partes mecánicas Las sillas dan una cada... Cuatro cada una Gracias, tío Bueno, Pachi, tío Que vaya muy bien Muchas gracias Igualmente A disfrutar del finde Aquí está Bueno, más o menos Uy, espérate A ver si coincidimos A ver, posible A ver, vamos a decir que aquí Joder, chaval Está... Dice que a lo mejor Pero a lo mejor no lo consigues Ahí está Vale, ahora ya lo hemos conseguido Venga Bueno, una modificación para poder vender Esto me lo llevo para escrapear, perdón Y yo creo que voy a entrar directamente Al... A lo loco, ¿eh? En el loot Ver easy Hombre, ver easy es hacerlo de una, ¿no? Ojalá, chaval Nunca es ver easy Ahí está Qué gusto, chaval Vale, el librito Bueno, pues no está mal Venga, vamos a entrar directamente Al loot Por aquí Aquí hay gentuza Soy la gentuza, ¿no? Había más Pero... El poder de destrucción Que tenemos con este arma En este bioma Es increíble, chaval Los zombies son los mismos, ¿no? Al final no es que sean más o menos He pillado la olla Pero es para romper Para llevarme el hierro Como puedo con el peso Vale Y ahora No me he traído yo un colirio O sea, no lo he comprado Juraría haber comprado un colirio, tío Da igual No sé Juraría haber comprado un colirio Pero aquí no está mi colirio No sé qué he hecho con ello Está todo como muy desordenado Bueno, da igual Vamos a verlo todo Ver easy tira de autopick Casi siempre los abre de una Ah, qué bueno Espera, a ver Y si venga autopick No 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 Esto es por haber tocado, ¿no? O sea, abrirá de una Pero eso Eso debe ser con una Un poquito mejor de De... De... ¿Cómo se dice? De nivel, ¿no? De autopick De epic Pero... Se ve que no Joder, qué mala suerte Para 172 monedas Sé que me las pillo yo Con un gorro de grana de mierda Vale Bueno, ahí hemos pillado Buena cosilla Cosas para vender Cosas para beber Para drogarse Aquí podemos sacar Un ácido Pero no Que tienes que tener La habilidad a tope Claro Si yo me imaginaba Que eso iba a necesitarlo Pero easy, sí Anda, mira Una caja que no había visto Loco A ver Está tan loro, ¿eh? Bueno Esto también creo Que lo podemos scrapear Bien Y aquí esto No va a ser very easy, ¿verdad? No De hecho Cuidado Esto como no lo he bloqueado Se me ha ido la olla Con esto que tiene melón Vente dentro de una roja Y le rompo en el culo Hostia, ¿eh? Menos mal que no tengo Esa suerte en la vida Como en los juegos Yo es que por eso No juego a juegos de azar Porque no No es lo mío Yo no tengo suerte En el juego Tampoco vamos a tardar Tanto en abrirlo No, no es verdad Que es un pick Tarda un poquito más Y está lo del ruido Pero bueno Se abre Pues se acaba abriendo Más o menos Yo tengo un 75% Y normalmente no falla A ver Tienes un 25% De probabilidades de fallar Eso es real Entonces, bueno Pues depende Tenías dos rompegandados Arriba En la primera línea Bueno, no los he visto Los he visto un poco tarde Vale Ahí está Para un botiquín Que bueno, ni tan mal A ver Como los huevos No puedes decir Como los huevos Porque ahora hay que tener Cuidado Porque los huevos Son como los huevos Tienen sorpresa Que brutais A ver Vamos a Pillar a estos últimos zombies Y Y hemos terminado la misión A ver No puedo pasar por aquí Eso es mi brazo Mosquito Hostia, me he dado para nada Y aquí Aquí ha quedado uno Y por donde he pasado yo Que no Ah, por detrás Oh, que hijos de puta ¿Cuánto llevas ahí? Bueno, para vender Y una pieza Un susto me he llevado ahí con eso Y cuál Me he cagado Vamos a cobrar la misión Gente, a ver que nos da tener A ver que nos da tener Un poquito mejor De Better Barter Y esas movidas De aventurero temerario Cristal Me da igual el dinero Bueno, me da igual el dinero A ver Porque veo que puedo llegar A abrir un montón de cajas Con esto, eh Cuidado Voy a probar alguna caja fuerte Si me acuerdo Que puede ser la clave Del dinero, eh Estar muy tranquilo Mozal, vete Este es un buen bioma Para venir con un Con un hackers, eh Aquí vamos a sacar Un montón de piecitas mecánicas Solo de los coches Que hay por aquí tirados Hay muchísimos Vendremos No sé Con la moto, ¿no? Porque Una locura El bioma este Para moverse Es una locura Pero claro Si queremos ir rápido Tenemos que ir con el coche O sea, con el coche Con la moto No me toques Buitre Que me vas a infectar Y está Intento huir de ti No me dejas Toda la vuelta que me voy a dar, eh Os dais cuenta Ah, ¿no? Pensé que sí Vale Elige dos Elijo este Bueno, sí Elijo esto Elijo esto Bueno Seleccionar Y completar Gracias Inventario Bueno, no te voy a vender nada Evidentemente Todavía No tengo los perks Ni nada de eso Vale, gente Bueno, pues Aquí en el vendedor 20 y 42 Vamos a salir a matar al buitre Pero hoy lo vamos a dejar por aquí A ver, ¿dónde está el buitre? No me voy a ir a casa Porque, bueno Luego ya me puedo ir a casa a gusto ¡Eh! ¡Ese! O sí Sí, yo creo que sí me voy a ir a casa Oye, ¿y esto? Si entro aquí y puedo salir No tiene pinta Tiene pinta de que se acabó el juego Arcad Bienvenido, tío Vámonos para casa Vamos a cerrar por lo menos en casita Que yo creo que es un buen sitio para cerrar Y ya mañana vemos qué hacemos Pero para cerrar mejor en casita Y pillamos ese loot que veo desde aquí Mañana lo que os digo Quizá Preparar la horda mañana En vez de un día por ahí random Que sea el ¡Oh, puta! Que sea el día este que Que es justo anterior a la horda Pues lo hacemos mañana Que quedan bastantes días Día 63 Pues el día 70 y horda Así que ese día Es un buen día O sea, ese día ya lo tenemos todo preparado Tenemos que buscar el prefab Tenemos que crear las municiones Como estamos haciendo ya Pillar un montón de fichas mecánicas Y a tope ¡Oh! ¡Es StarCut! Muchísimas gracias, tío Por ese pedazo de pran Ya dos mesecillos ¿Dónde está el buitre? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está el buitre? El buitre, hola, mi amor Soy tú, buitre ¡Ja, ja! Muchas gracias, StarCut, tío Dame ese día ya ¡Qué crack! Vale, creo que el buitre ya no me sigue Vámonos al desierto Sí, 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 me sigue, sí Ahí lo oigo Hay otra caja de munición En la escotilla La caja fuerte del vendedor Vale Bueno, ya iré Ahora mismo no Porque ya se hacía tarde Para mí en la vida real Quiero decir Es que son casi las nueve Y yo quería cerrar a las ocho, tío Siempre me lío, eh Siempre me lío Pero bueno No lo paso bien Eh, por aquí Por allí La próxima vez baja Si tienes la esper De no explotar las minas Cuando las pisas Ya la tengo Ya la tengo Las nueve Son las nuevas ocho Sin duda Sin duda Pero bueno Como ya es menos diez Hago bien encerrar un poquito Antes de las ocho Así siempre llego Un poquito antes No he quedado con nadie Realmente Es que tengo movidas que hacer Tengo que recoger un sótano Y quiero no hacerlo de madrugada Quiero hacerlo ahora A ver Si no me van a dar Las dieciocho De mañana No, no, no Acá se toma el horario De acá Son las quince cincuenta y dos Hostia, eh Es verdad Joder Quince cincuenta y dos Que tenéis toda la tarde Por delante Mira, podía ser Ultramillonario Y vivir haciendo stream En un avión A una hora Entonces siempre serían Yo que sé Las cinco de la tarde O las seis y media Que es una buena hora Y siempre son las seis y media Entonces puedo hacer stream Infinito Viajo hacia el horizonte Hacia el este Hacia el oeste Y ya está Saludos desde el fin del mundo Amigo, gusto de verte en el serie de nuevo Ea Brutalscreen Tío, bienvenido de nuevo Pues un saludo para ti también ¿Dónde está ese fin del mundo? Si se puede saber Aquí tenemos nosotros nuestro propio fin del mundo No el Seven Days Está muy reventado todo el Fin del mundo ¿Sos de Tierra del Fuego? Tormentita Que hagas los streams de madrugada América Ya que te quedas esta tarde jugando Como mucho termina el DPM Claro, exactamente Hombre, yo cuando me quedo Es verdad Por la noche En plan dos de la madrugada Tres horas menos Es lo que dices tú ¿No? Las Las nueve El nueve, diez Vaya, en el chile Genial Wasap Madre Me lo ha hecho de bien, ¿no? Ese Vanihop Vanihop Va a echarte ahí Como tibla Luego reparar vehículos Solo con Ripper Kit ¿No? Espero que no sea Kit de vehículo Que sea Ripper Kit normal Pero solo Ripper Kit Voy a ir por aquí ¿Dónde está el oso? Para saludarle Sí Qué luna más guapa, chaval ¿Sería de un buen streamer Si no juega hasta las altas horas de la noche? Pues es una pena, la verdad Pero es verdad que la mayoría de ellos Que los que se dedican a esto profesionalmente Le meten una cantidad de horas bestial, ¿eh? Claro, ahí está todo lo que se ve, ¿no? Pero luego hay muchas movidas fuera del stream Si la quieres hacer muy bien y profesionalmente Que no se ve, ¿no? Entonces eso cambia Pero bueno Ya hemos llegado, gente Aquí está Yo no me le meto fuera ahora a esto Más allá de... No, realmente no YouTube sí, pero a esto no Porque esto es un stream Por eso lo puedo hacer Si no, imposible Ni esto Muy bien Pues hemos llegado a casita, ¿no? Vamos a dejar las movidas Así rápidamente Seguramente se me estaquen un montón de ellas De las que quiero tener Así que... Lo haré igualmente Lo voy a hacer igualmente Y ya voy recogiendo lo que sé que necesito Que sé lo que necesito Perfecto Aquí no sé si pillo piezas de coches No, pero están los Reaper Kids Más cosillas Cosas de beber y de comer Perfecto Esto lo vamos a romper Hay más agüita por aquí, ¿eh? Agüita que de hecho... 60, 110, 62 Bueno, me quedo sin 10 de agua Pero es 10 de agua Usar Lo romper, romper Bueno, esto se tiene que romper directamente Vamos a crapear la tele Eh... Joder, siempre le dejo la culo Yo estoy cansado y se nota Porque le estoy dejando apuchada la E Eso solo lo hago cuando estoy muy reventado ya Que además lo empiezo a hacer como un cepado En plan, no controlo ¿Tienes planes de subir algo a YouTube? Melón De momento no puedo subir nada a YouTube, tío Iba a subir la serie esta Que solamente es exportar los vídeos Pero como tengo las cintas que me salta el copyright No puedo hacerlo si no lo recorto Y no tengo tiempo para recortar Mira, hoy he llegado a las 6 menos un minutos a casa Os dije que iba a estar a las 6 haciendo el stream Y a menos un minuto he llegado a casa O sea, aquí... Apretadísimo, chaval Apretadísimo Pues para YouTube de momento es que no puedo No puedo Tengo pensadas cosas Pero no tengo tiempo para ello Entonces, pues no va a subir nada Bueno, voy a ordenar todo esto ya Así como lo veis Vamos a ver si dejamos Metal Vamos a ir en orden Metal 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 Aquí no cabe nada Claro, joder Claro que cabe Un montón de movidas Muy divertido Como siempre Genial aliado de la horda Ese clavos Muchas gracias, tío Muchas gracias Uy, esto es metal Y no lo he dejado Metal Un poquito de cinta Un poquito de... Bueno, aquí no estoy dejando las piezas de armas Y esto lo voy a dejar en casa Esto es curación Y en principio estaría colocado Vale, destruyó el candazo Está justo ahí Donde estaba todo ordenadito Voy muy rápido mirando el inventario Vale Bueno, las piezas de armas No es lo último que quedaría Y el mod Perdón Y el mod Vale De momento está ordenado Para luego ir a recoger Lo que me falte Que no lo voy a hacer ahora Ya Yo corto ya Yo corto ya